Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por los panelistas y los alumnes que vayan incorporándose y los invitados e invitadas que tenemos. Dentro del marco de este congreso, que por supuesto los invitamos a que asistan a otras de los eventos y que todo va a quedar colgado, estamos grabando, con lo cual todo va a quedar disponible en la página del congreso y acceden desde UNIPE también. En esta mesa nos hemos propuesto mirar específicamente el tema que trabajamos habitualmente, somos un equipo con Nancy Montes de aquí de OEI Buenos Aires, está también Adriana de la Ibero de México y está Roberto Jaramillo de la Universidad de Los Lagos de Chile. Luego se suman Patricia de Uruguay y Hernán también de UOCRA Argentina. La idea que nos convoca es trabajar los temas que habitualmente trabajamos, que son el diseño de las políticas y ofertas de educación y formación técnico-profesional, con los nombres que va teniendo diferente en cada uno de los países, pero focalizándonos en el eje migraciones. Por eso los casos que hemos puesto, que son... A ver, en el siguiente... Acá tenemos los casos, la agenda del día la hemos distribuido en estos tres bloques. Un primer bloque como de marco, donde Nancy nos va a decir o presentar como la situación de la oferta en particular de Superior en la región, en el recorte Mercosur, basándonos en un estudio que hicimos en el que participó Roberto y que participó por supuesto Nancy y también Patricia. Un estudio que en breve ya va a estar publicado. Estuvo aprobado en pandemia y con eso tuvimos una dilación con respecto a la posibilidad de editarlo y ya. Pero estamos cerrando el ICBN, con lo cual en breve va a estar disponible. Es un estudio en el que trabajamos la situación de la región como mapa de caracterización a partir de... con expertos del laboratorio que va a comentar Nancy, del laboratorio del observatorio, perdón, de UNIPE. Y particularmente desarrollamos casos. Uno de los casos es el binacional que va a presentar Patricia. Otros casos son uno de Argentina, el Beltrán, que no lo estamos tomando ahora, hemos hecho otro recorte. Y Roberto, de Chile. En el estudio también hay un caso de Brasil, que en este momento no se pudieron sumar. El Instituto Elisfol de Pelotas de Brasil. Entonces, esta es la estructura, el segundo bloque, como les decía, con los casos. Sumamos a Adriana, con quien venimos trabajando, Adriana desde la Ibero. No participó en este estudio porque era MERCOSUR, pero sí venimos trabajando, incluso se sumó en algunas de las estancias que hicimos con el grupo. Y luego haré un cierre, vacilando un poco de cuáles son los desafíos de la educación, de las políticas de educación y trabajo, frente al desafío migratorio en particular, o sea, haciendo el recorte de migración. Y va a estar también Ramón, de UNESCO, pero está con COVID, cosa que nos suele pasar bastante. Tenemos al menos asistencia de todos los panelistas y panelistas, solo cayó, por una forma de decirlo, está enfermo Ramón. Así que le mandamos un saludo y que se mejore. Y ahora entonces le doy la palabra a Nancy. Nancy Montes. Gracias, Irma. Buenos días a todos, a todas. Hola, colegas. Un gusto compartir este espacio. Creo que es una buena oportunidad seguir difundiendo el tipo de estudios que permiten, sobre todo, mapear y describir ofertas que no están del todo fácilmente disponibles para su caracterización, sobre todo de modo regional. En la presentación, digamos que vamos a estar dando cuenta de los cinco países que formaron parte del estudio en el que trabajamos. También hay un primer capítulo que tuvo la intención de elaborar un diagnóstico de descripción de la oferta de educación técnica superior en estos países y recurrimos a fuentes secundarias. Ese trabajo lo hizo básicamente Leandro Bottinelli y Cecilia Rodríguez. Leandro ha sido el coordinador del observatorio de la UNIPE, que recoge información pública y trabaja los modos de poner en disponibilidad un conjunto importante de indicadores, así que fueron ellos quienes asumieron la tarea vinculada a eso que denominamos el primer eje del trabajo que organizaba como la descripción básica, a partir de la cual también tenía sentido seleccionar un conjunto de casos, como explicaba Irma, para analizar allí modelos institucionales, perfiles de los equipos directivos, estrategias de vinculación con el mundo del trabajo y esquemas de formación de cada uno de estos casos que analizamos. Entonces voy a compartir pantalla para organizar y presentar con ustedes este PowerPoint, este guión. Después también lo podemos compartir, circular, poner a disposición de quienes consideren útil tener esta información. Entiendo que ese capítulo también se organizó con la colaboración de Carlos Fagalde, por la organización que hemos hecho para esta presentación, quedo a cargo de estos temas, pero comentarles que también trabajo por lo menos hace 30 años con información estadística en el sector educativo y coordino desde la OEI, la red índices que homologa y sistematiza la información sobre educación superior de Iberoamérica. Entonces en ese marco hemos intentado también en el año 2019 realizar un relevamiento sobre la educación técnico-profesional superior o tecnológica y no fue posible. La verdad es que hemos enviado un cuestionario a cada uno de los países, pero apenas 4 de 18 que contactamos respondieron a un cuestionario de información muy básica. Entonces una parte de esta presentación, además de mapear o describir la situación de la educación técnico-profesional, los países del Mercosur haciendo foco en educación superior, también va a dar cuenta de las dificultades que existen para acceder a información. De hecho, muchos de los datos que compartimos también fueron y vinieron en consulta con los colegas, las colegas de cada uno de los países, para precisar, porque quizás algunas de las fuentes no permitían una descripción más detallada o reunía datos de diferentes tipos de instituciones que no permitían hacer una buena caracterización. Entonces, digamos, para poner en común de qué estamos hablando cuando hablamos de esta oferta, recoger allí, son definiciones que organizó IRMA en el informe, las ofertas de educación superior técnica o de educación terciaria, según la denominación en los países, que se recortan en este estudio son las que cumplen con los criterios establecidos para los programas que UNESCO define en esa clasificación de niveles internacional como educación terciaria de ciclo corto o CINE 5. En este sentido, la oferta de educación superior técnica o de educación terciaria técnica se caracteriza a partir de programas educativos nacionales y subnacionales, sobre todo considerando aquellos países que tienen un gobierno federal y tienen estados con autonomía en un esquema descentralizado también del gobierno de la educación, y sus respectivas certificaciones, de modo que ese mapa nacional tiene que recorrer y dar cuenta de todas las situaciones. Se entiende por oferta todo programa educativo ofrecido por una institución en una unidad de servicio determinada en un año determinado. Como este trabajo, creo que terminó en 2018, 2019, los datos que tenemos, muchos de los datos que hemos recogido son de hasta el año 2016, que en ese momento eran los últimos disponibles. Estos programas, denominados de CINE 5, suelen estar destinados a impartir conocimientos, habilidades y competencias profesionales. Se caracterizan por estar basados en un componente práctico, orientados a ocupaciones específicas, y preparan a los y las estudiantes para el mercado laboral. También pueden facilitar el ingreso a otros programas de educación terciaria. Vamos a ver también que hay carreras más largas, digamos, que están dentro de este universo que vamos a caracterizar. El CINE 5 tiene una duración mínima de dos años y suele tener una duración inferior a tres. Así que así oscila la duración de la mayoría de los títulos y programas. Y una definición también vinculada a las unidades de servicio, que son las sedes, digamos, o las localizaciones donde estas ofertas funcionan o tienen lugar. La definición, el glosario que se maneja en las áreas de estadística es que la unidad de servicio es la concreción de la oferta en una localización, sede o anexo, de una unidad o institución educativa. La institución educativa podría reunir a muchas unidades de servicio, sobre todo cuando se trata de modelos institucionales que están desterritorializados o dispersos en el territorio. Como les decía al inicio, hay una dificultad de los sistemas de información para caracterizar estas ofertas de modo exhaustivo a nivel regional. Es decir, no estamos diciendo que los países no tienen sistemas de información que pueden dar cuenta de esta oferta. De hecho, vamos a mostrar algunos de esos datos basándonos en las estadísticas nacionales. Pero sí decir que a los fines comparativos resulta más complejo porque no hay entidades que se ocupen en específico de reunir una oferta que de por sí está dispersa. Algunos informes que hemos recogido también para fundamentar esta afirmación. Un informe elaborado por OREADEC UNESCO, la Oficina de Chile, en 2013 planteaba que en ninguno de los países estudiados se detectaron sistemas de información de la educación y formación técnica y profesional o del total de su oferta. Suele estar raramente reunida todos los niveles y ofertas vinculados a esta modalidad. Si bien se realizan operativos censales del sistema educativo en general que relevan datos de la educación técnica del nivel secundario o del superior técnico, no se integra con información recogida por el sector o subsistema universitario. Doy un ejemplo, digamos, suelen publicarse las estadísticas de universidades, por un lado, y de la formación técnico-profesional, por otro, pero no suele estar integrada, por ejemplo, con esa misma oferta que depende de institutos superiores, porque en algunos casos la dependencia de las áreas que producen la información está en ámbitos diferentes de un propio ministerio y eso obstaculiza juntar o reunir información, aunque se trate de la misma oferta. Otro informe, Estrategia para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional, tomó el periodo 2016-2021, sostiene que dicha limitación está dada fundamentalmente por dos motivos, la presencia de múltiples actores y la ausencia de organismos responsables de fijar y reglamentar acciones para la recolección de datos para el conjunto de ofertas y oferentes de programas y certificaciones de la educación terciaria del ciclo corto. Un poco componer con ustedes, digamos, esta variedad de situaciones, dando cuenta de cuáles son las áreas responsables de la producción de información estadística vinculada a la educación técnica o tecnológica en cada uno de los países. Entonces en Argentina hay una parte de esa responsabilidad que cae en las áreas de información y estadística educativa, en el INET también, que es el organismo que reúne y regula la educación técnico-profesional en Argentina y la dirección de información universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Es decir, aquí se requeriría que tres áreas, aunque todas son del mismo ministerio, acuerden los modos de presentar y de reunir información sobre esa oferta. De hecho, sucede también que a veces los organismos relevan al mismo tiempo, simultáneamente, la misma información. Entonces, así hay una primera dificultad. En Brasil es el INEP, el Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales, y la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica, quienes tienen a su cargo relevar información sobre esta oferta. En Chile, el Servicio de Información de Educación Superior, que sistematiza los datos de matrícula y titulación. En Paraguay, la Dirección General de Planificación del Ministerio de Educación y Cultura. En ambos países encontramos, sí, un único área o sector a cargo de esta información. Y en Uruguay, está a cargo de esta recolección la División de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación del Ministerio de Cultura, que integra el Sistema Estadístico Nacional, en calidad de unidad coordinadora de las estadísticas del sector de la educación. Así que tenemos también una variedad de situaciones solamente en estos cinco países que formaron parte del estudio. Hay otro trabajo que hizo Federico Meyer, que también da cuenta de esos intentos de relevar información sobre esta oferta y caracteriza también los tipos de dificultades con los que se encontró, en particular con la formación profesional, también por la diversidad de duración de los cursos y certificaciones que suelen englobarse, y también porque esa oferta está radicada en distintos actores o efectores también, del sector privado, ministerios de trabajo, de desarrollo social, áreas de juventud, gremios, empresas, y de modo amplio, digamos, lo que se denomina, aunque es una categoría que tiene cierta discusión detrás, como educación no formal, recurriendo a la cantidad de opciones que tienen las personas para avanzar en su formación, básicamente orientada también al mundo del trabajo. Presentamos ahora los principales rasgos de la oferta de la educación técnica terciaria, es la abreviatura que vamos a estar usando. Nos interesaba mostrar los modos en que cada país denomina este tipo de oferta, allí lo ven en el cuadro, en Argentina educación técnico-profesional, en Brasil educación profesional y tecnológica, en Chile formación superior técnico-profesional, en Paraguay educación técnica y formación profesional, y en Uruguay educación técnica y técnico-profesional. Aclaro que el estudio, como decíamos antes, utilizó información y denominaciones de los años en que hicimos la investigación, así que si algo de esto se modificó, seguramente notarán allí la diferencia, la distancia con algunas cuestiones a hoy, o post-pandemia. En relación a la oferta, en estos países se verifica una diversificación de los modelos institucionales, una expansión de la oferta que además sigue la dinámica del crecimiento de la educación superior en toda la región, en los últimos 10 años la matrícula de la educación superior en completo creció en la región un 38%, y también una diferenciación vertical, que no siempre permite también garantizar el pasaje o la trayectoria o la continuidad para quienes cursan en esas ofertas. Un poco para dar cuenta de esta diversificación que estamos caracterizando, nos importaba organizar de dos modos lo que sigue en esta primera parte de esta sesión, vamos a presentar una descripción cualitativa de la oferta y luego una descripción cuantitativa también para dar cuenta de las condiciones de los países en aspectos más estructurales, que explican un poco también por qué es posible sostener ofertas educativas, a qué costo, digamos, y en qué condiciones demográficas. En Argentina tenemos esa diversidad de instituciones oferentes y los títulos que se otorgan de técnico superior, técnico universitario, analista, títulos intermedios, la duración allí está planteada de dos a tres años. En Brasil los institutos federales de educación, ciencia y tecnología es uno de los casos que hemos tomado, es producto de un esquema de descentralización que llevó adelante el gobierno de Lula para que en buena parte del territorio de Brasil exista esta oferta y tenga también la posibilidad de articular con otros niveles para la formación de técnicos en una duración que va de uno a dos años. Están los centros federales de formación tecnológica y los institutos nacionales de formación privado. Pero allí hay en principio una única certificación, que esta variedad también se ve, digamos, en los títulos que se expiden. En Chile esta oferta tiene sede en universidades, en centros de formación técnica, en institutos profesionales y en institutos técnico profesionales. Allí se ven también las certificaciones que otorgan técnico, técnico superior o profesional técnico superior y la duración llega hasta los cuatro o cinco años a partir de los dos. En Paraguay los institutos de educación superiores y los institutos técnicos superiores otorgan títulos de técnico superior, técnico avanzado, técnico profesional la duración es de los dos años. En Uruguay institutos de educación superior, escuelas técnicas, escuelas agrarias, universidades, institutos técnicos regionales, tecnicaturas, carreras técnicas, tecnólogo, es un título más original, digamos, o diferente del resto que estamos viendo. Incluyen también aquí las tecnicaturas, ingenierías, licenciaturas. De dos a cuatro años han tomado aquí ofertas o programas de educación de una mayor duración a las que caracterizábamos como de ciclo corto, ¿no? Toda vez que están incluyendo también licenciaturas e ingenierías. Vean ustedes, también interesa destacar que esta diversidad de la oferta no tiene que ver con el tamaño de los países. Uruguay, que es un país pequeño, demográficamente tiene una heterogeneidad de instituciones que supera a la de Brasil, que en tamaño, en términos de estos países que forman parte del estudio, tiene una distancia enorme. También la cantidad de titulaciones, ¿no? Que eso tiene que ver, de nuevo, con, podemos remitirnos, me corregirán las colegas o Irma, con cuestiones vinculadas al gobierno de la educación y a los modos de normar y de regular la oferta. Brasil tiene un, si bien es federal, tiene un esquema muy centralizado para ciertas definiciones y lineamientos que organizan a todo el territorio y a los estados subnacionales. Un federalismo muy distinto al de la Argentina. Otros modos, aquí seleccionamos un conjunto de dimensiones que describen un poco más, esto no lo voy a reiterar porque amplía un poco lo que estábamos diciendo antes, la duración y título al que conduce cada una de las ofertas que estaba resumido en la diapositiva anterior, pero sí algunos aspectos vinculados al gobierno, de la educación, en particular técnico-profesional, como decíamos antes, en la Argentina, el organismo que regula esta oferta es el INET, depende del Ministerio de Educación, es un organismo encargado de la aplicación de las políticas públicas relativas a esta oferta, organiza los niveles secundarios, superior y la formación profesional, tiene un consejo de educación, trabajo y producción, que es un órgano consultivo, en el que participan distintos actores, distintas representaciones, y está la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, que está a cargo del reconocimiento oficial y la validez de los títulos de pregrado del ámbito universitario, como ustedes saben, las universidades son autónomas, entonces allí también los esquemas de regulación tienen cierta limitación también para aquellas definiciones que son de orden institucional. En Brasil es la Secretaría de Educación Profesional y Tecnológica, junto con el Consejo Nacional de Educación, quienes conducen la política de educación técnica, el Consejo supervisa el cumplimiento de estándares, directrices y normativas establecidas para el sector, la provisión del servicio de responsabilidad a nivel federal, estatal y municipal, por este esquema descentralizado que decíamos, el Consejo Nacional de las Instituciones de la Red Federal de Educación Profesional, Ciencia y Tecnología, el CONIF, es la instancia para discutir y proponer o promover políticas de educación técnico-profesional y desarrollarlas. En Chile, la entidad principal que regula y supervisa la educación terciaria tecnológica es el Ministerio de Educación, la Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico-Profesional es quien tiene a su cargo esa coordinación de las acciones de política. En Paraguay, las tecnicaturas superiores están a cargo del Departamento de Institutos Técnicos Avanzados, dependen del Vice-Ministerio de Enseñanza Superior, en algunos países la educación superior se organiza en ministerios aparte, a veces también asociada a ministerios de ciencia, entonces allí hay otro actor, digamos, otra institucionalidad que también organiza o distancia, digamos, la oferta de educación superior. En el caso de las carreras de salud, es el Ministerio de Salud en Paraguay, el de Bienestar Social, quienes tienen a su cargo la habilitación y supervisión de institutos superiores que las imparten. Pero como decía antes, en algunas ofertas no es solo el sector educativo el que tiene a su cargo la definición de muchas de las carreras. En Uruguay, los organismos de gobierno de la educación pública son entes autónomos, las carreras técnicas no universitarias dependen de la ANEP, Organismo Estatal Autónomo responsable de la planificación, gestión y administración del sistema educativo público, y luego el Consejo de Educación Técnico-Profesional, que es el responsable de la formación profesional y la educación técnica, es un consejo desconcentrado de la ANEP, y este CTP se encarga directamente de la educación técnica estatal, y habilita o inspecciona a los privados que también lo hacen. Desde el año 2012 existe la Universidad Tecnológica del Uruguay, que integra el Sistema Nacional de Educación Pública, y al igual que la UDELAR y la ANEP, que conforman ese sistema. Por otra parte, las instituciones universitarias privadas que imparten educación terciaria tecnológica, son reguladas por el Ministerio de Educación y Cultura, como la Universidad y el Instituto ORT en Uruguay. Entonces, recuerdo que cuando hicimos trabajo de campo en Uruguay, tuvimos que entrevistar a muchos responsables de esta oferta y de estos sistemas para componer el mapa de esta modalidad y de este nivel de enseñanza. En relación con la legislación, bueno, no lo vamos a nombrar así de modo exhaustivo, pero también compartir, presentar la cantidad de leyes que regulan esta oferta, y uno podría ver también los modos, no lo hemos consignado en todos los casos, los años a partir de los cuales esta oferta fue organizada, en el caso de la educación argentina, nos remontamos al año 2005, con las leyes de educación superior y la ley de educación técnica profesional, que fue anterior a la ley de educación nacional, por eso hay algunas cosas de esa ley que están expresadas de un modo diferente, por ejemplo, en relación a la obligatoriedad del nivel medio secundario en completo, que un año posterior se definió en esa ley de educación nacional. Y luego también en Uruguay, más cerca en el tiempo, las leyes son del año 2012. Pero queremos decir que para componer ese diagnóstico de la oferta, también fue necesario desde ya ubicar la regulación. Los esquemas de financiamiento, que explican también, digamos, qué resulta posible para los países, con qué recursos cuentan, el financiamiento en Argentina está asegurado por un fondo nacional para la educación técnico profesional, dispone de un monto anual equivalente al 0,2% del total de ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual, eso fue determinado en la ley de educación técnico profesional, y acceden a este fondo las instituciones incluidas en el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional, el financiamiento de las universidades, por otra parte, se establece anualmente en la ley de presupuestos. O sea que, estas ofertas que, considerando el Cine 5, las carreras de ciclo corto, están reunidas o asimiladas, en el propio esquema de acceso al presupuesto, están diferenciadas. Entonces vamos a encontrar también ofertas más favorecidas, digamos, en la posibilidad de contar con recursos, instituciones en esa condición, y por otro lado, instituciones que no pueden garantizar recursos básicos o un equipamiento acorde, porque dependen de otra fuente presupuestaria en el que no siempre carreras de este tipo están como en el foco de la prioridad de la inversión, sobre todo luego de la pandemia, todo lo que tiene que ver con inversión en el sector social y en el sector educativo, está siendo afectado por la posibilidad de tener menos recursos. En Brasil, la educación terciaria tecnológica es ofrecida por instituciones públicas, se financia con fondos estatales y es gratuita para los y las estudiantes. En Chile, los estudiantes que siguen carreras de educación terciaria tecnológica pueden optar a becas y créditos estatales en instituciones acreditadas. A partir del 2017, los estudiantes de la educación terciaria tecnológica del 50% de la población más vulnerable son sujetos de gratuidad de la educación superior, siempre y cuando cursen sus estudios en instituciones acreditadas y sin fines de lucro, y adicionalmente en ese tipo de ofertas pueden acceder a fondos públicos transitorios vía proyectos concursables. Nos dirá luego el colega de Chile si algo de esto se modificó a partir de los fuertes cambios que hubo en Chile, sobre todo relativo al financiamiento de la educación. En Paraguay, el financiamiento de la educación depende sobre todo del presupuesto general de gastos de la nación y en Uruguay los establecimientos del CTP, los universitarios, se financian con aportes públicos, son gratuitos para todos los y las estudiantes, al igual que la Universidad de la República y la UTEC. El financiamiento de las instituciones de educación pública se establece en la ley de presupuesto quinquenal. Hay algo a decir, nosotros no hemos hecho foco en los temas de financiamiento, pero es algo que señala Ana García Fanelli, que es especialista en temas de financiamiento de la educación superior, que al momento de considerar también la inversión o el gasto en educación superior. Después hay alguna información relativa a eso en el informe, lo podrán consultar cuando esté publicado y disponible. No siempre se considera el gasto privado de los hogares, de las familias, de las personas para sostener la educación. Entonces podríamos decir que cuando trabajamos los temas de financiamiento tenemos un piso que más bien hace referencia al gasto estatal, al gasto público, y en algunos países se releva con mejor precisión o con mejores fuentes el gasto privado, pero no sucede en todos los países de la misma manera. Por eso allí, en la comparación regional, como decíamos antes, también hay una limitación. Organizamos entonces para esta presentación también un momento de descripción cuantitativa de la oferta de educación técnica terciaria, mirando algunos indicadores demográficos y económicos y luego alguna información básica del sector educativo. Aquí tienen las fuentes de datos, básicamente WIS-UNESCO y Redíndices, como les decía, que compila información sobre la educación superior. En la Argentina, la población, de nuevo estos son datos del año 2016, seguimos creciendo en todos los países, no solamente Argentina. Estábamos casi en 44 millones de habitantes, Brasil en 208 millones, Chile 18 millones, Paraguay casi 7 y Uruguay 3 millones y medio de personas. ¿Cuál es la población destinataria de las ofertas, podríamos decir destinataria en primera instancia, de las ofertas de educación superior técnica? En principio de 18 a 22, en algunas de las ofertas se requiere la finalización del nivel secundario desde ya, para esa continuidad de estudios, y entonces allí podemos ver en cada uno de los países cuál es el tamaño de esa población destinataria. En principio, aunque en cada uno de los países las tasas de asistencia son bien diferentes. En educación superior tenemos en la región países que tienen el 17, el 20 por ciento de esa población asistiendo a la educación superior, y en otros esas tasas netas llegan al 35 por ciento. La población en la franja etaria de 18 a 24 años, algo más, considerando que también en los últimos años se verifica como un incremento en los ingresantes de personas con más de 30 años, así que cuando uno piensa cuál es la población potencial de acceder a este tipo de ofertas, conviene también diferenciar esos rangos etarios porque, bueno, personas que en el momento que ingresaron no pudieron continuar estudios, pero toman esa decisión a posteriori, o hay cambios de carreras, que también es otro rasgo de la educación superior, eso hace que se corra hacia arriba la edad de ingreso o la edad de cursada. La inversión en millones de dólares corrientes, este, como vinculado al PBI, este, allí pueden ver los valores para cada uno de los países, y esto es como un indicador que permite esa comparación. Otros indicadores demográficos, este, aquí está con la tasa que les comentaba, porcentaje de población entre 18 y 24 años que están escolarizados, asisten a algún nivel de enseñanza, esto no es estrictamente la educación técnica, sino educación superior, o podrían estar cursando también educación secundaria con retraso, pero eso también nos da idea, digamos, de la diferencia entre los países, o la brecha entre los países en términos de acceso a educación de esta franja etaria, esta es información recogida del CITEAL, que es el Sistema de Información de Tendencias Educativas para América Latina, que desarrolla IPE UNESCO, una iniciativa que en los inicios también la OEI colaboró a consolidar. Entonces, en estos cinco países, tenemos a Brasil con una tasa menor de participación, de acceso a la educación del 30%, y en el otro extremo, Chile, con un 52% al año 2014, como figura allí, en algunos países son datos del 2015-2016, era el último disponible en el momento de hacer el informe, entonces allí vemos como una brecha de 22 puntos porcentuales, si uno mira las situaciones extremas, el resto de los países, Paraguay y Uruguay, están en el 40% y Argentina en el 46%. Bueno, ahí sí se toma con otro grupo de edad un porcentaje de jóvenes escolarizados que asisten a nivel superior, yo creo que ahí hay un error en esos números, habría que revisarlos, porque creo que está invertida la fila, me parece que sí, arriba es la tasa específica y abajo la que engloba a toda la población. Y luego el porcentaje de gasto público como porcentaje del PBI, algunos países definen en sus leyes, en sus marcos normativos, niveles de logro esperado para ese financiamiento, en ese momento en la Argentina estábamos en el 5,6%, Brasil el 6,2%, Chile el 5,4% y Brasil el 4,4%, para Paraguay no teníamos la información, y luego también importa siempre, además de ver ese porcentaje del gasto, cuál es el gasto por alumno, allí se aclara que es gubernamental, por lo que decía antes, lo que está a cargo del Estado, del sector público, del sector estatal, y esto permite ver también que la vinculación de ese dato, digamos, conviene verlo junto con el gasto público del PBI, porque no siempre porcentajes que se acercan tienen la posibilidad de una inversión empatada, vinculada también a la cantidad de alumnos y de estudiantes que cada uno de los sistemas tienen, porque fíjense que Uruguay, que tenía el menor porcentaje de inversión en educación en relación con el PBI, es el país que tiene el valor más alto de gasto por alumno, básicamente para decir eso. En relación a los indicadores educativos, por ahí dar cuenta también del tamaño de estos sistemas, que estamos queriendo caracterizar en términos de instituciones educativas en las que se ofrece esta oferta, en Argentina esa diversidad de la que hablábamos antes, también se muestra en la cantidad de instituciones, entonces en Argentina había en ese momento unas 1.112 instituciones educativas de nivel superior de gestión estatal, y luego tomamos el conjunto de ofertas de nivel superior con oferta de Cine 5, porque hay otras instituciones superiores que tienen otras ofertas, esto es como un dato más refinado, en Uruguay son 14, en Paraguay 287, 94 en Chile, 38 en Brasil y 924 en Argentina. Ofertas de programas, esto también es el tamaño de la expansión y esa diversificación que estamos caracterizando, también la posibilidad de títulos, entonces uno ve, puede inferir también como el tamaño de las instituciones en términos de la cantidad de ofertas, porque Uruguay, digamos, con 20 instituciones estatales, ofrece 194 programas de formación. Bueno, un poco de esta manera queríamos componer el primer piso o diagnóstico que organiza o que caracteriza a la oferta de educación superior en estos países de la región, para luego empezar con la descripción de los casos de cada uno de los países. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Nancy, sin duda, a partir de los datos de Neyes y otros informes que tomaste, tenemos como este piso de mirada con respecto a qué le decimos oferta de Cine 5, o sea, unificar un poco el lenguaje que usamos, y los casos son variados porque sumamos también a un caso que es el de Argentina, que es el de un gremio, que es la Unión Obrera de la Construcción, UOCRA. Para también tener una mirada, los otros tres son todos desde universidades y el de Uruguay también con sector público. Pero es un panorama así como variado, intentando luego al final levantar todas estas cuestiones y marcar un poco los desafíos haciendo el recorte para migraciones, los desafíos del diseño de las ofertas de políticas de educación y trabajo en forma global, mirado desde migraciones. Si tienen alguna consulta, pregunta, la ponen en el chat que nosotras y nosotros vamos mirando y luego hacemos un espacio de intercambio si fuera necesario. Ahora entonces agradecemos a Nancy y le damos la palabra a Adriana, desde la Universidad Iberoamericana de México, que le agradecemos y le pedimos disculpas por el madrugón que le estamos haciendo pegar, porque para ella son dos horas menos, que no es poco. Así que le agradecemos a Adriana, quien estuvo en alguno de los intercambios cuando hicimos con el grupo Neyes, incluso fuimos a alguna de las visitas como para que vieras el panorama. Adriana sobre todo nos va a hablar desde la experiencia de la oferta de institutos superiores, que sería este nivel de Cine 5 que comentaba Nancy, desde el caso de una universidad, la Ibero, en México. Adriana, te doy la palabra. Recuerden, si tienen consultas, preguntas en el chat y la vamos levantando. Gracias, Irma. Pues buenos días a todas y todos. Un gusto saludarles. La verdad es que me gustaría mucho saludarles personalmente, pero bueno, pues estas situaciones y estas nuevas modalidades de colaborar, de compartir, bueno, pues nos han de todos, de alguna manera nos han permitido seguir trabajando a distancia y trabajando juntos y juntas. Pues sí, yo les quiero compartir desde este marco de las políticas de educación, formación terciaria, que ofrecen de alguna manera o que se busca que de alguna manera ofrezcan opciones de educación superior a un sector de población que aquí en México especialmente ha tenido una situación muy, muy compleja. En México todo el tema de las migraciones, toda la política migratoria ha estado en un conflicto muy fuerte y les quiero compartir la experiencia que tuvimos desde los programas de técnico superior universitario, que es como le denominamos aquí, ahorita que Nancy nos decía las diferentes nominaciones, aquí en México se le conoce como TSU, el técnico superior universitario. Entonces es una oferta, como bien dice Irma, que desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se ha ofrecido durante 10 años, el próximo año cumplimos ya 10 años y bueno, ya después les platico cuál es el futuro de estos programas, pero tenemos, vamos a cumplir ya 10 años de tener esta oferta, ahorita les platico también cuáles son los programas que tenemos y en uno de esos programas tuvimos la experiencia de tener a una persona refugiada que después logra su residencia en México y cómo cambia su vida al momento de tener esta posibilidad de integrarse a este programa de PCU. Voy a compartir pantalla, si me permiten, para acompañar también esta experiencia que les voy a compartir. La presentación tiene la intención de mostrar evidencia de la trayectoria de quienes han formado parte de los programas de técnico superior universitario aquí en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, bajo la condición de refugiadas y refugiados, así como del compromiso de nuestra institución que vale la pena decir es una institución confiada a la compañía de Jesús, de jesuitas y bueno, esta institución tiene el compromiso de responder a una problemática emergente como ha sido la migración, mediante acciones concretas, tales como facilitar el acceso a la educación universitaria, brindar acompañamiento académico, resaltar la importancia de la dimensión social de la profesión y promover el emprendimiento social. Todo ello con la intención de brindar opciones para una vida productiva y autosuficiente. La integración legal, tanto económica, social y cultural de personas refugiadas, ha sido un reto que han enfrentado algunos de los países de asilo. Específicamente en México, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y algunas instituciones educativas han dado cabida a programas que favorecen dicha integración. Desde el 2017, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, la Ibero, como la conocemos generalmente aquí en México, mediante los programas de técnico superior universitario y en colaboración con la oficina de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Refugiadas, ha dado acceso a educación superior de calidad de personas refugiadas con la finalidad de desarrollar competencias que les permitan lograr una vida productiva y autosuficiente. Las políticas nacionales de algunos países cubren ciertos gastos mediante la contribución económica del estudiantado. Sin embargo, esta política requiere de apoyos más grandes para favorecer con programas amplios de becas. En el caso de la Ibero, los programas de TCU se encuentran subsidiados al 90%, es decir, nuestros estudiantes solo pagan sus colegiaturas del 10% de lo que costaría estudiar en una universidad privada aquí en México. Esto las hace accesibles, hace los programas de técnico superior universitario accesible, abre las puertas a cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico a estudiar este tipo de programas. De ahí la importancia de que podamos exigir políticas que hagan accesible la educación universitaria a personas que, por recursos económicos, no han podido tener, entre ellos, las personas migrantes. De acuerdo con las tendencias globales de desplazamiento forzado del 2020, alrededor de 867,800 personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras seguían estando sometidas al desplazamiento forzado, casi 80,000 más que al final del 2019. El contexto social de Centroamérica ha llevado a una parte de su población a buscar opciones de vida menos violentas, con mejores oportunidades educativas y de trabajo. De acuerdo con datos de ACNUR, el 1% de los refugiados elegibles tiene acceso a la educación superior por medio de los programas de becas en el primer país de asilo. Este es el caso de estudiantes refugiados y refugiadas en al menos tres de nuestros programas de TCU de Quilele Ibero. Estas tres TCU son hoteles y restaurantes, sistemas administrativos y contables y producción gráfica. Si bien algunas de las y los estudiantes que se incorporaron a nuestra oferta educativa tenían con claridad su país destino y por ello siguieron su camino migratorio, hubo quienes lograron reconstruir su vida gracias a las habilidades académicas, laborales y sociales que fueron adquiriendo durante el estudio de una de estas carreras técnicas. La experiencia de estas personas justamente inicia cuando llegan a uno de los estados de México en frontera con Guatemala y del cual ya no podían salir por su condición de refugiadas y refugiados. Esta condición les impedía tener un trabajo formal con condiciones dignas y justas de trabajo y de vida, lo que a su vez les generaba una vida de precariedad. En 2017, ACNUR con su función de enlace brinda apoyo y cuidado especialmente a cinco familias refugiadas de las cuales solo tres logran establecerse en la Ciudad de México. En cada familia en ese entonces se contaba con al menos una persona con todas las posibilidades para integrarse a una opción de educación superior. Estas tres personas, les decía, se integran a estas tres carreras de técnico superior universitario y bajo la guía y la asesoría de un programa que tenemos aquí en la universidad que es el programa de asuntos migratorios, logran irse incorporando y logran contenerlos dentro de la universidad y dentro de la Ciudad de México para que logren estudiar alguna de las carreras o estas tres carreras que les mencionaba. La integración de estas personas en una universidad que ha gozado de un largo prestigio educativo representó un gran reto tanto para ellas como para nosotros como institución. La verdad es que nunca habíamos tenido personas en situación de refugio estudiando en la universidad y además sabíamos que en algún momento podían abandonar las carreras, ¿no? Los programas de TCU, pero aún así nos arriesgamos, les dimos cabida y bueno, pues fue una situación bastante interesante. Cito a Callen, 1995, que esta integración de personas refugiadas e instituciones educativas es un proceso bilateral de adaptación. Es una herramienta dinámica que busca responder previamente a la diversidad de los estudiantes, de las estudiantes, de ver las diferencias individuales y verlas no como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Les doy un poco de contexto, de antecedente, con respecto a los programas de TCU que ofrecemos aquí en la Universidad Iberoamericana. Los programas de TCU de la Ibero tienen como misión impulsar la formación de tecnólogos profesionales de alta calidad a través de los programas académicos de TCU. Lo que buscamos es democratizar el conocimiento innovador y pertinente para que esto se traduzca en posibilidades reales de movilidad social. Tenemos una investigación, ya se las compartí en otro momento. Estamos haciendo el seguimiento de nuestros egresados, ya de 10 generaciones y estamos viendo que sí hemos estado cumpliendo esta misión de la universidad, movilizarlo socialmente. Sí hemos logrado tener ese impacto en la vida de nuestros estudiantes y ahora les voy a platicar cómo fue también ese impacto con esta estudiante refugiada. Ofrecemos actualmente siete programas de técnico superior universitario. Se fueron abriendo desde el 2013 hasta otoño del año pasado que abrimos la TCU de producción audiovisual y digital. Entonces ahí están, les dejo ahí los programas de TCU que en este momento, hasta ahorita, seguimos ofreciendo en la universidad. Las características generales de nuestros programas es que, bueno, ya les decía, están subsidiados por la universidad del 90%. Estos programas se ofrecen de manera anual, es decir, su ingreso hasta el año pasado era anual. Teníamos una, se tiene una duración de dos años y medio, entra en el rango que presentaba Nancy de dos a menos de tres años. Nosotros tenemos dos años y medio de duración y son de carácter terminal. A diferencia de otros, de otras instituciones, como también lo comentaba Nancy, nuestros programas no tienen posibilidad de una, de un programa de continuación de estudios. Terminan su TCU y hasta ahí no hay un proceso de revalidación, no hay un proceso de continuidad. Se quedan solamente con ese, con ese programa terminal de TCU. Se componen del 70% de trabajo práctico y de 30% de contenidos teóricos. Están orientados a desarrollar habilidades y destrezas relativas a una actividad profesional específica y, por tanto, están primordialmente encaminados al saber hacer. Lo que hemos buscado desde la Universidad Iberoamericana es que estos programas ofrezcan la oportunidad de que jóvenes y no tan jóvenes, porque también tengo que decirles que tenemos personas ya bastante mayores, en el sentido de que se integran y buscan una opción de profesionalizar lo que han aprendido o lo que saben hacer durante años. Entonces, también se acercan no tan jóvenes. Y lo que buscamos es que tengan acceso a educación superior y que formen parte de un proyecto de educación incluyente y de calidad. Al momento de que se incluyen, de que forman parte de este proyecto educativo, nosotros estamos contribuyendo también a la formación personal, de personal capacitado que se requiere para incrementar la competitividad de las empresas y responder mejor a los retos que enfrentan actualmente. Nuestros empleadores se expresan muy bien de nuestros egresados, los acogen muy bien. Y aquí un poco el estira y afloje con los empleadores es, yo te doy, te ofrezco esta formación para estas personas que salen, que están cualificadas en un trabajo técnico, pero a cambio de eso, quiero que te comprometas y eso lo hemos logrado con estas redes de empleadores que hemos logrado. Queremos que te comprometas a que les des los salarios justos, o sea, que les des una remuneración justa, digna, y que les des condiciones de trabajo que les permitan tener una posibilidad de crecimiento y esta movilidad social. También nuestros programas de TCU permiten a estos jóvenes acceder a ocupaciones mejor remuneradas que impactarán positivamente en su calidad de vida y en la de sus familias. Bueno, este es el contexto, en este contexto se integra nuestros tres estudiantes refugiados, y les platico, me regreso al caso de estudio. Hablábamos de que esta adaptación y de esta respuesta que se le da a la integración de estudiantes refugiados, pues era una cuestión bilateral. Entre estos retos que desde esta postura bilateral se presentaron era la atención y el apoyo a las carencias económicas, académicas, sociales y emocionales que presentaban justamente nuestros estudiantes con esta situación de refugio. Por parte de la universidad, el reto estaba en trabajar con ellas y con ellos, pues con todas las personas, en un acompañamiento que les permitiera, por un lado, resarcir dichas carencias, y por otro, evitar que la carrera técnica y la misma universidad fuera una puerta giratoria, que entraran y que salieran, ¿no? Buscábamos de alguna manera mantenerlos. Entre las acciones que se llevaron a cabo con estos estudiantes en situación de refugio, ya integrados a los programas de TCU, están los apoyos económicos. Aún con la beca del 90% que ya otorga la universidad, ellos no podían asumir ese 10% de pago restante. Seguía siendo alto para ellos y no tenían condiciones de trabajo para poder tener un salario, un ingreso fijo y poderla subsanar esos gastos. Aquí hubo una fundación en la universidad que se ofreció a darles una beca complementaria para que pudieran, pues, pagar estos gastos de colegiatura mensual. Al menos con esto se promovía ya una permanencia, sin embargo, faltaba el tema de la manutención, ¿no? Gracias a que la universidad tiene vínculos con empresas de economía social y solidaria, una cafetería, sobre todo, que está aquí en la universidad, contratan a la madre de una de nuestras 13 personas estudiantes, contratan a su mamá y le dan un trabajo, le dan un ingreso fijo y con eso van, de alguna manera, solventando sus necesidades básicas. A la par de ya la resolución de la problemática económica, era necesario atender las necesidades didácticas, sociales y emocionales de las y los estudiantes en situación de refugio. Fue necesario que en conjunto, profesores y estudiantes, comprendieran las complejas historias de vida y escucharan y buscaran la manera de impulsar sus deseos de esperanza y de resiliencia. Un testimonio, aquí les dejo, de esta chica que logra permanecer en la universidad, que no continúa. Los otros dos chicos, les decía yo que había tres estudiantes que se incorporaron en los programas de TCU, dos no se quedan en México, siguen su camino migratorio para su país de destino, pero esta chica guatemalteca logra quedarse en México, es a la que se le da el trabajo a su mamá, es a la que también se le da la beca y logra quedarse, y aquí su testimonio con respecto a su integración. Ella comenta, yo tenía mucho miedo, me aterraba a pensar cómo iba a ser recibida por mis compañeros y mis profesores, pero conforme fui avanzando en los semestres me di cuenta que los prejuicios eran míos. Logré integrarme, tengo amigos, voy a los festejos, yo nunca me esperé esto. Este testimonio nos lleva a coincidir con Kiri y con Matthew sobre la importancia que asumen las instituciones educativas en la creación de ambientes respetuosos y cordiales en las que las propuestas de educación integral y de inclusión se puedan poner en práctica y así acompañar de manera empática a las y los estudiantes refugiados. En el caso de la Ibero, el modelo de la educación humanista que la caracteriza favoreció también a estos ambientes. No fue hasta después de un año y medio que al menos un estudiante, esta chica que les comento, junto con su familia logra su residencia permanente en México y con ello se cristalizó su meta de concluir y graduarse del programa de TCU en sistemas administrativos y contables. Y aquí su testimonio. Nosotros la entrevistamos, ella egresó en el 2019 y la entrevistamos y le preguntamos cómo se sentía, cómo estaba unos días antes de la ceremonia de graduación y nos comenta, hoy me encuentro a unos meses de la ceremonia de egreso y con mejores oportunidades de empleo gracias a lo aprendido en el transcurso de la carrera. Aunque mi estancia en la universidad fue corta, las experiencias que me llevo son suficientes y gratas. En lo personal, opino que la TCU y la calidad de personas que encontré ahí me ayudaron a insertarme en el grupo con facilidad, pues sentí inseguridad por ser centroamericana y del trato que recibiría. Actualmente, esta chica se encuentra trabajando en una empresa de economía social y solidaria. Ella es la encargada administrativa y contable de esa empresa de economía social y solidaria. Tiene una jornada laboral de ocho horas, tiene un sueldo digno, tiene las prestaciones de ley que aquí son como un poco difíciles de entender para la situación que vivimos, pero de alguna manera garantiza como ciertos ingresos y ciertas seguridades. Y pues esta persona sigue en México, tiene su residencia. Antes de que empezara la pandemia, nos enteramos que su hermana había ingresado también a los programas, a uno de los programas de TCU. Sin embargo, por el tema de la pandemia, ella decide, la hermana decide darse de baja y abandona estos programas. Y entonces, pues la verdad es que son resultados pues bastante... bastante satisfactorios, ¿no? De impacto también. Ya para cerrar mi participación, solo quiero compartirles pues que la Universidad Iberoamericana, como les decía, con base en su modelo de educación humanista y su intención de ser una universidad plural y diversa, ofrece una opción de educación superior de calidad e incluyente por medio de los programas de TCU a personas refugiadas en México. Esto fue posible gracias al enlace con ACNUR y el programa de asuntos migratorios de la Dirección de Incidencia de la Ibero. Si bien ha sido un reto trabajar la integración de estos, de este tipo de estudiantes en, bueno, de estudiantes de los programas de TCU de manera general en la comunidad universitaria, más aún lo ha sido para quienes ingresan a la universidad bajo un antecedente migratorio. No solo por las problemáticas sociales que esto implica, sino también por los apoyos legales, laborales y académicos. No les platico cómo fue lo difícil para reconocer los estudios de bachillerato de esta chica guatemalteca, ¿no? Aquí en México fue muy difícil, tuvimos que acudir muchísimo a los apoyos de ACNUR para que se le reconociera esa trayectoria que ya traía ella de su país de origen y que aquí fuera validada y pudiera continuar con sus estudios. Entonces, esos trámites académicos fueron también bastante desgastantes, tanto para ella como para la universidad. Sin embargo, con el esfuerzo, con el esfuerzo de un trabajo en sinergia, tenemos la seguridad que sí se puede ofrecer, fortalecer y garantizar el derecho a la educación, pero es necesario tener cuidado con lo que Gentili menciona. Para tener derecho a la educación hay que pertenecer. Dice Freire que nos hemos acostumbrado a asumir un estilo de vida en la sociedad para ser seres de dentro de, despegarnos y despegarnos de nuestra convivialidad. Debemos cuidar, en este sentido, que esta permanencia no se convierte en un obstáculo para el ejercicio de este derecho a la educación. En América Latina hemos vivido experiencias de desigualdad que nos hermanan y que nos hacen tener el mismo espíritu de lucha. Tenemos una gran población en condiciones de pobreza, con entornos violentos y de exclusión, una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes sin acceso a la educación, trabajadores y trabajadoras con condiciones poco dignas de trabajo y grandes cifras de personas que buscan cambiar su vida y que salen de sus lugares de origen en busca de un horizonte esperanzador. Ante ello, necesitamos trabajar bajo una corresponsabilidad entre gobiernos e instituciones públicas y privadas para no solo responder a los derechos humanos, sino también a las innumerables necesidades relacionadas con el bienestar. En términos de educación, es importante unir fuerzas para que las instituciones educativas brindan apoyos emocionales, económicos, didácticos y administrativos para favorecer el ejercicio de este derecho. Necesitamos incluso pensar en una flexibilidad curricular en cuanto a contenidos y métodos, considerando el contexto del que vienen y al que se enfrentan como personas en situación de refugio, de tal manera que podamos impulsar como sociedad el desarrollo de competencias esenciales para vivir con justicia y con dignidad. Esta fue la experiencia que tuvimos aquí en Ciudad de México, en la Ibero, Ciudad de México, una experiencia sumamente gratificante. Aún, bueno, antes de la pandemia todavía veíamos a esta estudiante egresada de este programa de TCU en Sistemas Administrativos y Contables y era sumamente gratificante platicar con ella, saber cómo había ya desarrollado una cierta cantidad de habilidades para permanecer en México y para ir borrando como todas esas situaciones de vida que le trajo el proceso migratorio. Pues creemos que con esta situación, con este apoyo que dimos y que trabajamos juntos, contribuimos en algo justamente a estas situaciones de vida justa y de vida digna. Seguimos todavía, yo les platicaba que en los procesos de la Universidad Iberoamericana han tenido algunos cambios, algunos momentos de ajuste y justo precisamente en marzo de este año nos comunicaron que como parte del nuevo proyecto de rectorado, los programas de técnico superior universitario, estos programas que hasta ahorita tenemos siete, cerrarán su ingreso. Bueno, ya cierran su ingreso a partir de este semestre, a partir de este otoño. Ya no vamos a tener nuevo ingreso. Vamos a terminar de dar la oferta educativa a quienes están cursando todavía. Tenemos dos generaciones que están todavía en curso. Vamos a seguir trabajando con estos estudiantes y esperemos que un poco más adelante, cuando la situación de la universidad esté mucho más normalizada, mucho más estable, podamos seguir ofreciendo estos programas de TCU que consideramos dentro de la universidad si logran impactar en la vida de nuestros estudiantes. Pero aquí seguimos dos años más trabajando con quienes se quedan y esperamos seguir dando estas aportaciones y también trabajando junto con las dos colegas con los que hemos compartido, porque pensamos que la educación técnica superior sí es un gran futuro para nuestros estudiantes a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, es lamentable la decisión institucional, pero bueno, los temas presupuestarios son los que están continuamente tallando estas acciones y el programa de ustedes, que me consta he estado invitada gentilmente por ellos en algún seminario, congreso, estas jornadas que hicimos, es realmente una oferta gratuita prácticamente, con lo cual cuesta mucho mantener la oferta de calidad con los altos costos que tenés. Antes de darle la palabra a Roberto y saludamos a Patricia Vieira, que se ha sumado, que es la persona que les comenté antes, va a hacer la presentación después del receso, la presentación del caso binacional, que es uno de los casos que tomamos en el estudio Neyes que presentaba Nancy inicialmente. Un primer comentario de la presentación de Adriana, pensando en las ofertas, y sobre todo las de Cine 5 o también las de FP, que son las que dan un puente para la inserción productiva, que ahí es donde aparece el primer cuello de botella para cualquier proceso migratorio. Y hay un tema central, que es el que intentaré tomar en los desafíos, que es el tema que vos decías, la necesidad de una flexibilidad curricular, la cantidad de laberintos administrativos que habrán tenido que pasar para el reconocimiento y tal. Eso, sin duda, es uno de los elementos que tomo para, de haberlo levantado en los estudios, como necesario para pensar desde las políticas, no dejarlo que sean solo trámites individuales. Y lo que también aparece en todo el caso que presenta Adriana, es la complejidad para atender a un migrante. Que es una mirada totalmente integral, necesitamos, porque demanda un enfoque multidisciplinario. Porque es la Ibero, es ACNUR, es también acción social o beneficios vía planes, becas, etc. El tema de cuidado de personas, porque para que uno de estos pueda estar, tiene que haber alguien que esté a cargo del resto de la familia que necesita cuidados. O sea, todo el tema de cuidado de personas, en un momento, hasta hace cuatro años, en España fue el sector dinámico de la economía. O sea, era el único sector que estaba absorbiendo personal, ¿entendés? En la crisis anterior. Con lo cual, todo el tema de cuidados está interpelando a las ofertas también, en este momento. Entonces, esos son como algunos de los comentarios que me surgen de la presentación de Adriana. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta puntual a Adriana, de la gente que está, que son básicamente alumnas y alumnos de nuestra carrera de grado. Nosotros tenemos una carrera de grado, que es la licenciatura, justamente en educación y formación técnica y profesional, donde ingresan justamente gente con Cine 5, que tengan algún técnico superior. Ustedes dirán, si no hay consulta o pregunta, pasamos la palabra a Roberto. Y si se les surge alguna pregunta, la dejan anotada en el chat. Gracias Adriana, pasamos a Roberto. Bien, gracias Irma, saludables a todas y todos. Vamos a colocar la presentación. Me dice si está en pantalla, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, yo les voy a presentar el caso de Chile. Yo no me voy a pegar tanto al estudio preliminar que hicimos, si tomé obviamente las referencias del marco. Más bien, es una mirada un tanto más de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, sobre todo, y haciendo honor al título de este panel, con el tema de las migraciones, ¿no? Que para nosotros, en nuestro país, es un tema nuevo, digamos. La presentación, voy a hacer un marco general de educación superior, ya yo creo que con la presentación de Nancy me va a ayudar mucho a resumir más todavía lo que tenía pensado, planificado dar. Después, ahora, voy a referir un poco al tema de los movimientos migratorios de origen y su impacto en el sistema educativo en general, y también, obviamente, con un foco en educación superior y en particular en formación técnica. Y dentro de esta lógica también, porque es un tema que aplica mucho para mi universidad, o nuestra universidad, ¿cierto? El tema de los movimientos migratorios, interno. Se va cambiando la imagen, porque a veces se queda pegado, pero me da el diciembre. Sí, bien. Bueno, primero ya, Nancy, me ayudó mucho con el presentar el sistema de educación superior en nuestro país, así que esto lo voy a resumir, pero solo voy a destacar algunos aspectos. Nosotros hablamos de un sistema de educación superior que engloba a las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Las universidades, por definición y por ley, son instituciones públicas, fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Y, obviamente, operamos con la definición clásica de lo que se entiende por universidad. En cambio, los institutos profesionales son instituciones también reconocidas de educación superior que otorgan títulos profesionales que no tienen el grado de licenciado, con un mínimo de 3.200 clases u 8 semestres de duración. Y los institutos también pueden impartir, obviamente, carreras técnicas. Esta dualidad, institutos profesionales y centros de formación técnica, hoy día representan el 43,3% de la matrícula de educación superior de nuestro país. Es decir, es un sector bastante importante dentro de nuestro sistema. Y los centros de formación técnica, títulos de 4 o 5 semestres y con una duración de 1.600 clases. El único requisito, esto va a ser importante para lo que viene después, para ingresar a un instituto profesional o a un centro de formación técnica, es contar con la licencia de enseñanza media. Es decir, aquí no hay prueba de selección de ingresos, como ocurre para el caso de las universidades. Otra connotación importante de los institutos profesionales y los centros de formación técnica es que estos son instituciones que se organizan como fundaciones, corporaciones, sociedades anónimas, organizaciones de responsabilidad, hay una diversidad de formas de cómo esto se puede organizar. Y la característica, o que les permite la ley, es que son con fines de lucro. Aunque dentro del conjunto hay algunas instituciones que son, por ejemplo, de alguna corporación o alguna fundación que por principio, por política, se declaran como sin fines de lucro. Hasta el año 2017, esto es una novedad porque cuando, a propósito del proyecto, se hizo la pasantía, Irma debe recordarse aquella, acá en Chile, todos los institutos o centros de formación técnica eran privados. Y los que visitamos tenían estas características donde recorrimos en varias regiones del país. Porque a contar del año 2017 se inicia el proceso de instalación de los centros de formación técnica estatales. Es decir, por primera vez el Estado va a crear y fundarse centros de formación técnica. Están partiendo, los primeros se abrieron en el año 2018, después, bueno, el efecto de la pandemia ha hecho que este sistema sea más lento y todavía hoy tienen un bajo impacto en la matrícula total pero yo creo que ellos van a ir adquiriendo mayor presencia obviamente por el apoyo que le da el Estado a este tipo de instituciones dentro del sistema. En nuestro sistema, también Nancy me ayudó aquí en esto, hay 59 universidades que agrupan al 60,3% de la matrícula de educación superior, 39 institutos profesionales con un 29,3% de la matrícula y 52 centros de formación técnica que tienen el 10,4% de la matrícula. Destaqué este dato porque la matrícula en general tendió a estancarse en los años 2019 y 2020. Ese es un efecto de la pandemia. En cambio, en 2021 y 2022 hay un crecimiento importante de un 4,6% de la matrícula en educación superior respecto de lo que había ocurrido en los años 2019 y 2020. Y la matrícula donde más ha crecido en la matrícula me refiero aquí a la matrícula de primer año es precisamente en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Hay un incremento, una expansión de la matrícula. En cambio, en el sistema universitario las matrículas se han mantenido más o menos estables. Vamos a hablar ahora de relacionar los procesos migratorios con el sistema de educación primero y después con el sistema de educación superior más antecedentes. Seguramente podrán haberse enterado por las noticias Chile ha sido un país que en los últimos cuatro o cinco años nomás ha tenido fuertes procesos migratorios. Este era un fenómeno que en Chile no se daba. Luego les voy a dar algunos datos. Y esto ha causado obviamente un gran impacto dentro de la definición de las políticas en general y también obviamente en la política educativa en particular. En esta materia la declaración del gobierno es que hay un compromiso del Estado por garantizar el derecho a la educación para todo niño joven o adulto independiente de su nacionalidad y situación migratoria. se busca garantizar el ingreso de los extranjeros al sistema nacional de educación asegurando acceso permanencia avanza en su trayectoria educativa repatando los principios de igualdad y no discriminación marcados los compromisos que Chile ha firmado a nivel internacional. Y lo que decía Chile vivía viviendo un momento histórico de cambios culturales en esta materia que invitan al sistema educativo en general a generar políticas que favorezcan los principios de inclusión educativa y la valorización de esta diversidad cultural. Miren los datos cuando hablo de impacto. Según los datos oficiales de la población migrante teníamos apenas 154.000 migrantes nosotros que representaba apenas el 1% de la población en el 2006. Pasó al 2020 esto ya vamos cerca de los 2 millones pero en esto hay que trabajar con los datos oficiales los datos oficiales siempre van un poco más atrás que la realidad en el 2020 teníamos 1,5 millones de personas que emigraron a Chile. Esto ha provocado un impacto en la población por el volumen y por el corto tiempo en que esto ha ocurrido. Estamos hablando de un fenómeno que no tiene más de 4, 5, 6 años. Su distribución territorial esta tiende a ubicarse a distribuirse por todo el país pero con una mayor concentración en la zona norte porque casi toda la migración que además buena parte de ella es de manera irregular se está haciendo se ha hecho desde por la zona norte del país fundamentalmente por la frontera que tenemos con Bolivia. Y aquí vienen datos bien importantes no migración y sistema escolar alrededor del 20% son del tramo etario entre 0 y 19 años ¿ya? Es decir población escolar y en el caso de niños o niñas adolescentes de 0 a 15 años representan un 14% si sumamos ya una segunda generación que los primeros que empezaron a llegar ¿cierto? el 2006 ya estamos hablando de una segunda generación la cifra aumenta a un 21% de la población extranjera en Chile que está en edad digamos de población escolar estos últimos datos son del departamento extranjero por lo tanto con lo señalado hay cada vez una mayor presencia de inmigrantes en la matrícula total ya el 2020 el 4.9% de la matrícula total del país está conformado por extranjeros me refiero a la matrícula de enseñanza básica y media todavía no he hecho a esto demuestra cifras positivas de integración pero cuando se trata de educación superior y aquí coincidimos con Adriana aquí hay dos problemas extraordinariamente complejos primero en el caso hago una falveda en el caso de la población escolar que entra a la enseñanza preescolar en educación básica y media el sistema lo recibe sin ningún tipo prácticamente de requisitos le dan una identificación y una pequeña prueba de validación si el alumno va a ingresar a primer grado segundo tercero cuarto grado pero cuando se trata de la educación superior la situación es mucho más compleja porque la universidad exige que el estudiante debe tener regularizada su situación en Chile debe tener carta de residencia y eso normalmente el alumno no lo tiene eso además le pone serias trabas para asistir a los sistemas de financiamiento de la educación superior y en particular de la gratuidad y después para entrar a las universidades están los requisitos ingresos o el sistema de selección nosotros tenemos una prueba de selección universitaria que ha cambiado varias veces de nombre todavía yo uso el nombre antiguo pero el principio y el fondo es exactamente lo mismo entonces la educación superior el CIES o el sistema de instituciones de educación superior de que hablaba Nancy al comienzo de su presentación define que un estudiante extranjero es aquel que cuya nacionalidad es distinta a la chilena y que está oficialmente registrado en un programa de estudio pregrado y posgrado y opostito por lo tanto aquí la baja de estudiantes extranjeros en la educación superior es dramática solo el 1.5% de la matrícula son extranjeros son poco más de 20.000 personas que han logrado ingresar o insertarse para cursar estudios en la educación superior los datos que tenemos que se han podido generar por ejemplo también es un dato muy consistente yo miraba como Nancy ha hecho un trabajo muy riguroso de registrar información porque las cifras que he vivido son más o menos iguales a las que yo tengo y eso que la revisé hace no más de 15 o 20 días atrás los chilenos entre 19 a 24 años es decir personas que están en condiciones de entrar a la educación superior según el rango etario un 54% de ellos están en el sistema cursando alguna carrera en alguna de las universidades en cambio en el caso de los inmigrantes el mismo rango etario apenas un 25% de ellos están en el sistema la explicación de los expertos dicen más bien que tiene que ver con dos razones la más importante es la opción laboral en que más del 50% de ellos se encuentran trabajando y la otra razón obviamente la que planteaba recién tiene que ver con las dificultades para ingresar al sistema de educación superior en la universidad prueba de selección y los respaldos académicos que los migrantes traen o que a veces simplemente no los tienen o para el sistema no son suficientemente meritorios para validarlos o reconocerlos como tal por eso que consideré también importante relevar este dato el 44% de los inmigrantes mayores de 25 años que están en el rango poseen educación superior es decir de los países de origen tenían algún nivel de educación fundamentalmente estudiantes provenientes de Colombia Venezuela alcanzaron a cursar uno o dos años en lo opuesto el 17% de los extranjeros poseen solo educación básica o menor hay un incremento importante de inmigrantes con alta calificación académica sobre todo como decía de Venezuela un 68% de los migrantes que llegan de Venezuela llegan con estudios de educación superior y solo un 5% tiene educación básica o menor entonces hoy día la mayor presión hacia el sistema se está dando a nivel también del sistema de educación superior a eso nosotros nos preguntamos qué va a pasar con el millón y tanto de migrantes que hoy día está cursando enseñanza básica enseñanza media y que de aquí a un par de años más van a aspirar también a poder continuar estudios en el sistema de educación superior ¿no? ¿cuál es la situación le quiero mostrar la situación de mi universidad porque es obviamente por razones naturales la que conozco mejor tengo más acceso a la información es más rápido para mí pero yo hasta diciembre de este año yo era vicerector de la universidad y eso me permitía participar del consejo de vicerectores de la universidad chilena por lo tanto en una de las tantas reuniones de que participé llegamos a la conclusión de que este fenómeno que voy a plantear es más o menos similar en todas las universidades ¿no? el CIES de que hablaba Nancy al comienzo todavía no ha hecho un levantamiento riguroso está en este proceso porque a nosotros nos llegó requerimiento de información este año y yo espero que de aquí a un año más podamos tener ya un sistema más consolidado respecto de esto que les voy a mostrar porque es bien interesante nuestra universidad hoy día tiene 10.000 estudiantes aprobados esta matrícula se ha mantenido estable durante todo este 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 periodo ¿no? el 58% de los estudiantes nuestros están en una carrera profesional y un 30% está matriculado en una carrera de formación técnica y hay algo que yo me siento contento Adriana es que nuestra universidad ha declarado que una de las áreas de desarrollo y de formación es la formación técnica que la tenemos nosotros dentro del sistema de la universidad acogida en un instituto que se llama Instituto Tecnológico Regional está dentro de lo que nosotros hemos llamado nuestra responsabilidad social por las características y el tipo de estudiante que ingresa a la formación técnica y un 11.4% forman parte de algún programa de continuación de estudio destaco esto también porque los estudiantes que entran a la formación técnica nuestra también tienen la opción de poder continuar hacia una carrera a carrera profesional un 58% de nuestra matrícula corresponde a estudiantes que son mujeres esto en los días de hoy es un tema muy importante para el sistema para para la tarea de equidad o igualdad de género en los que estamos la universidad arriba por ahí en la lámina aparece una línea vertical que dice ULAGO 2030 la universidad hizo un plan estratégico de desarrollo que comprende desde el 2020 al 2030 y ahí nosotros hemos declarado y nos hemos propuesto propiciar la inclusión y equidad en el acceso a estudiantes de buen rendimiento escolar provenientes de contextos educativos vulnerables o migrantes y dentro de esta matrícula el 85.6% de nuestra matrícula proviene de la región de los lagos no hemos declarado nuestro plan estratégico como una universidad inclusiva ese es nuestro nuestro logo institucional además está decir que son una universidad estatal la gran mayoría de ustedes ya me conocen desde hace bastante tiempo otras características de nuestra población estudiantil un 40.8% declara tener ascendencia maguche y según los censos del INE la población regional donde está inserta la universidad un 26.6% es población mapuche entonces eso indica que la proporción de estudiantes provenientes de ahí es muy alta es importante también señalar que un 25% del estudiantado proviene de sectores rurales ello supone condiciones complejas para el estudiante acceso desplazamiento condiciones académicas de origen porque muchos de ellos estudiaron en escuelas rurales lo cual en periodo de pandemia para la universidad fue un tremendo desafío porque montamos un sistema virtual nosotros seguimos funcionando los dos años sin mayores dificultades necesitamos aproximadamente 30 días para reorganizarnos pero a casi el 40% de nuestros estudiantes tuvimos que nosotros como universidad proporcionarles sistemas de conexión a internet darle chip hicimos convenio de contrato con las empresas de telecomunicaciones y logramos sortear este problema porque los estudiantes volvieron a sus puntos de origen para nuestro vicerector de administración y finanzas fue uno de los temas más duros que le debió enfrentar desde el punto de vista financiero pero lo hicimos y fue una tarea muy motivante para nosotros como académicos y académicas pero también muy motivante para los estudiantes del que es la universidad y ha tenido la capacidad de poder responder y brindarles el apoyo que necesitaban eso llevó a que nuestra universidad ha debido también readecuar sus estructuras organizacionales contamos con implementar un sistema de apoyo académico de monitoreo y seguimiento de las trayectorias formativas de nuestros estudiantes y también de sus condiciones socioeconómicas modificar la estructura de la universidad por ejemplo con la creación de una dirección de pueblos originarios ¿no? entonces esto ha llevado a a que el sistema como tal con las corrientes migratorias tanto de orden interno como externo haya sufrido cambios importantes y hemos tenido la capacidad de cuidarnos hemos tenido una herramienta muy poderosa porque hace dos años no más recién se publica lo que se denomina la nueva ley de educación superior para las universidades estatales por primera vez el gobierno se hace cargo y declara que tiene universidades y tenemos un rango diferenciador y posibilidad de poder acceder a recursos que nos permitan digamos también poder hacer lo que estamos lo que les comento y no me podía olvidar de los académicos no les voy a contar qué pasa con la migración y el impacto en el cuerpo académico aquí nosotros siempre reconocemos como universidad que nos hemos visto tremendamente beneficiados porque se dieron un par de coyunturas el país implementó un sistema de incentivo al retiro para los académicos que ya pasaron los 65 años con una compensación económica que fuera algo atractivo para que los colegas hicieran uso de esta ley y se acogieran al retiro eso abrió la posibilidad de nosotros como universidad de iniciar un proceso de renovación del cuerpo académico y lo que buscamos era traer por nuestro plan de desarrollo estratégico en materia académica a traer capital avanzado en materia académica con mira a fortalecer los procesos de agreditación en Chile el rango de agreditación es pilar para la captación de recursos o acceder a las fuentes de financiamiento interna y del Estado tenemos aportes directos es cierto pero buena parte del financiamiento de la universidad llega por aportes indirectos que son vía fondos concursables y para eso el contar con una planta académica era fundamental iniciamos nosotros entonces un plan de atracción de capital humano avanzado y en el caso de Chile los académicos nacionales no tienen mucho interés en desplazarse muchas veces a regiones siempre el centralismo es Santiago el punto de atracción para hacer una buena carrera universitaria felizmente eso ha estado cambiando muy rápidamente ahora pero nosotros abrimos nuestros concursos a concursos internacionales subiendo los llamados concursos de reclutamiento académico y ahí están las tablas hoy día un 5.9% del cuerpo académico de la universidad está conformado por extranjeros y ustedes vean cómo se ha modificado de este total del 2016 que apenas teníamos 21 académicos hoy día anual hoy día tenemos 32 el crecimiento ha sido importante explico lo que significa planta significa que la persona tiene un contrato asegurado en la planta de la carrera académica de la universidad así que para un extranjero extremadamente atractivo llegar a una universidad y a los 2 o 3 años poder estar en la planta o la contrata que significan contratos anuales pero renovables todos los meses en el mes de enero y los contratos en horario son el contrato de profesores que vienen a prestar servicios por hora fundamentalmente hacer docencia hacer solo docencia la gran mayoría de los contratos llegan con lo que nosotros tenemos un convenio de desempeño donde se le fijan actividades de laborales en temas de docencia directa e investigación normalmente el académico no le vamos a pedir gestión porque obviamente viene de fuera ni mucho menos vinculación con el medio porque tiene que tener un tiempo de inserción pero en la primera etapa llega con lo que nosotros llevamos un convenio de desempeño en docencia e investigación para él los países de origen mayoritariamente vienen mucho de Venezuela de México tenemos varios un número importante de colegas mexicanos Perú de Colombia Argentina es destacado en verde los en el último periodo los países de origen de donde han llegado el cuerpo nuestro académico y académico para ir cerrando yo creo que las conclusiones ya son más o menos similares a lo que planteaba Nancy lo que planteaba Diana y también el resumen que muy bien hacía Irman de las dos primeras presentaciones hoy día hay una tendencia larga en los procesos migratorios yo creo que esto es un fenómeno mundial y por lo tanto eso va a implicar nuevos desafíos para las políticas públicas que deben responder de manera más explícita a la situación de la migración no es fácil insertar un académico por ejemplo en el sistema universitario porque en algunos casos hay convenios que permiten el reconocimiento de títulos en otros no los hay el famoso apostillado o validación de los certificados muchas veces constituye un drama para algunos y esas son situaciones que son trabajas más bien de carácter burocrático que no tienen mucho que ver con el desarrollo de la academia propiamente tal se requieren modificaciones legislativas sobre todo en la educación superior para los sistemas de becas y beneficios el sistema de financiamiento de un estudiante en Chile es más o menos complejo es cierto que existe la gratuidad nosotros tenemos un 84% de nuestros estudiantes en gratuidad pero ese estudiante debe ser chileno o migrante pero con situación de residencia en Chile regularizada si uno no tiene acceso a la educación es lo mismo para el sistema de becas después ya están los sistemas de crédito pero los sistemas de crédito requieren de ciertas condiciones estos requisitos que el migrante es muy difícil que pueda cumplir entonces quedan en la situación hoy día los números de estudiantes en educación superior como ya les dije es muy bajo en nuestra universidad es casi relevante no es significativo por lo tanto las universidades tienen todavía la capacidad de poder absorberlo con recursos propios pero en la medida que los números de estudiantes aumenten yo creo que esa capacidad después ya va a quedar muy acotada a un par de cupos anuales y no hoy día que prácticamente se les otorga el beneficio de poder estudiar gratis que la universidad en ese sentido nosotros tenemos autonomía para poder hacerlo la capacitación docente para nosotros se ha tornado también un tema importante hay temas curriculares asociados hay temas de temáticas de interculturalidad que son necesarias para poder atender flexibilizar el currículo incorporando saberes de otras culturas sobre todo la enseñanza preescolar o escolar de nivel básico y medio es importante el lenguaje historia ciencia social o ciencias sociales educación artística etcétera algo que también hablábamos aquí y que fue tema de nuestras ocupaciones como equipo de trabajo ya por muchos años el reconocimiento de los aprendizajes previos hoy día el reconocimiento de los aprendizajes previos también debe a mi juicio extenderse al ámbito universitario un estudiante que cursó estudios en otra universidad y que a veces sus respaldos o reconocimientos académicos por su condición de migrante son débiles los papeles que porta son a veces muchas veces insuficientes y si a veces no hay convenios internacionales asociados o convenios con la universidad de origen para ser más específicos se torna muy difícil que al estudiante se le reconozca los aprendizajes previos que trae y por lo tanto muchas veces el estudiante desiste y simplemente opta por partir de cero como si no no tuviera nada lo que obviamente es injusto para él eso es lo que les quería compartir estimadas colegas y colegas cierto gracias por la paciencia escuchando muchísimas gracias Roberto la verdad que como siempre bueno antes te aclaro si podés ir mirando que hay un par de comentarios y preguntas mientras voy haciendo como un poco un comentario les agradecemos es una de nuestras alumnas Sofía que te está haciendo una pregunta es de misiones Sofía justamente primero Roberto felicitarlos con el tema de la conectividad e internet fue algo que en varias veces que fui consultada en el inicio de la pandemia y lo primero que les dije fue que internet tenía que pasar a ser un servicio público y estar regulado como servicio público y no estar en la ley del mercado al oferente y tal porque pasa a ser un componente básico para la continuidad pedagógica lo vimos totalmente ya no era solamente una cuestión de en pandemia estalló estalló este tema de la conectividad y en por ahí tal vez el concepto de gratuidad no se entiende porque acá la universidad es gratuita de por sí ¿entendés? entonces por ahí cuando respondas redondear es un poquito que quiere decir esto que vos decís de gratuidad y la verdad que el panorama que planteaste sobre todo centrado en en la visión que tienen ustedes en la universidad nos abre otras puertas ¿no? porque siempre la mirada tiene que ver con migrante asociado a baja calificación y vos estás poniendo la vara en otro lado alta calificación y como esos no tienen y volvemos a lo que también planteábamos con Adriana ¿no es cierto? la necesidad de tener una lectura de ese lo que llaman portabilidad de la cualificación o sea que el sujeto la persona migrante o oriunda de un país tiene que tener en sí misma una capacidad para insertarse y no estar haciendo estos trámites burocráticos de mirar el sellito del programa porque ahí nos trabamos todos y realmente termina pasando como decís el que tiene o la persona que tiene como posibilidad no solo voluntad va a empezar de cero con unos costos totales no solo desde la representación psicológica para la persona sino también para el país o sea para el país que está dando esa oferta que está duplicando unos costos que podrías tener pensado solo desde la fuerza de trabajo desde el país formando este compromiso de fuerza de trabajo tendría que ser una cuestión que acelere y aceite estas acciones porque tiene un impacto en el tejido productivo mucho más rápidamente que si tenés una persona formándose cinco años cuando la podés tener formando en dos si reconoces lo que tiene previamente dado te doy nuevamente la palabra Roberto y luego vamos a hacer un pequeño receso de unos minutos y luego continuamos con Patricia y Hernán Roberto gracias bueno voy a explicar el tema de la gratuidad en Chile hasta el gobierno de la presidenta Bachelet esto hace cinco o seis años atrás no existía gratuidad en el sistema de acceso a la educación superior es decir un estudiante que tenía interés en estudiar una carrera universitaria sea esta en una universidad estatal o privada el primer problema que enfrentaba era mirar no solo el título los años de duración sino cuánto cuesta la carrera porque los aranceles eran cada institución de manera autónoma fijada el valor de los aranceles y para él después empezaba la búsqueda de la fuente de financiamiento había un sistema de becas donde el estudiante podía postular del estado que en el fondo obteniendo el beneficio era traspasado al estudiante y del estudiante a la universidad o la institución donde él se matricular después estaban los sistemas de créditos que eran otorgados por las mismas universidades o por el sistema financiero si el estudiante podría también postular a un banco que era un crédito que todavía arrastra mucha controversia política a nivel de gobierno porque se reconoce como el crédito con aval del estado que tenía tasas de interés como cualquier crédito de consumo que cualquiera tramite en un banco para comprar una casa o pedir un crédito para otro por lo tanto era extraordinariamente oneroso imagínense lo que eso significaba para un estudiante que después de 5 a 6 años tenía acumulando intereses cuánto era la deuda con la cual salía junto con el título salía con una tremenda deuda que la debía pagar y de hecho hoy día hay iniciativa del actual gobierno por tender a resolver ese problema que ya se ha transformado en un problema histórico entonces la gratuidad es un derecho que se le que obtiene el estudiante de acuerdo a su condición socioeconómica hay un sistema nacional donde él postula y el alumno hay una resolución en la cual le otorga el beneficio de la se le otorga el beneficio de la gratuidad y por lo tanto el arancel de ese estudiante es de costo del estado para nuestra universidad eso ha sido bastante significativo y el 84% de nuestros estudiantes estudian gratis es decir tienen gratuidad digamos y la universidad recoge ese valor por lo tanto este es un este es un tema relativamente nuevo y como también se señaló en la presentación anterior para poder acceder a la gratuidad este es un beneficio que se da solo para las instituciones acreditadas y en Chile hay universidad institutos profesionales y centros de promoción técnica que no están acreditadas aunque la ley de acreditación colocó como límite el año 2023 2024 en cual todas las instituciones del país deben estar acreditadas y las que no logren pasar el proceso de acreditación son sometidas a un proceso de intervención para reorganizarlas o bien deben ir derechamente a un proceso de cierre así que ya estamos cerca del cumplimiento de ese plazo ahora voy a ir un poco a los comentarios que se han planteado acá quizás por razones de tiempo yo omití algunas situaciones por ejemplo cuando hablamos de universidad de inclusión eso significa readecuar las estructuras administrativas de la universidad crear nuevas estructuras que se hagan cargo del tema por ejemplo tenemos nosotros una dirección de igualdad de género que no se había nombrado también pero que tiene que ver con que ve ese ámbito la igualdad de género a todo nivel tanto en los sistemas formativos como también en la estructura administrativa y gestión de la universidad esto que en Chile hay un proceso constituyente paritario con igualdad de representación entre hombres y mujeres también es una aspiración en los sistemas de gobierno nosotros tenemos un rector que él se cuida mucho a la hora de formar los equipos directivos que haya paridad de género por ejemplo lo mismo la dirección de pueblos originarios en los procesos formativos nosotros en el currículum de formación de nuestros estudiantes nosotros tenemos lo que denominamos un área de formación integral que está conformada por los cursos de comunicación ciudadanía que son módulos generales inglés y habilidades para el desarrollo de la profesión algo así esos cursos son obligatorios están en el currículum de cualquier carrera de la universidad y ahí están insertos estos temas de inclusión como temas de trabajo género interculturalidad estas direcciones tienen la obligación además de estar educando y promoviendo por ejemplo la igualdad de género dentro de la universidad hay cursos permanentes en temas de tolerancia de no discriminación hay temas permanentes sobre temas de pueblo originario incluyendo incluso aprendizaje de la lengua mapuche que es un curso libre que cualquier estudiante lo puede acceder a eso en el fondo lo que hacen estas estructuras es promover la igualdad de derechos desde sus distintas miradas género educación intercultural o la dirección de desarrollo estudiantil que tiene ámbitos ahí que tiene que ver con el ámbito socioeconómico y apoyo a los estudiantes que tienen dificultades en sus en sus trayectorias académicas tenemos un sistema de monitoreo y seguimiento de los estudiantes en el cual muchos de los monitores son estudiantes de los últimos años de las carreras que hacen trabajos remunerados para hacer este tema esa es la manera en como hemos abordado estamos abordando esta tarea que son desafiantes pero tremendamente motivadoras y con resultados muy muy interesantes bueno muchísimas gracias Roberto vamos cerrando este primer bloque de la mañana en el que tuvimos entonces a Nancy dándonos un montes dándonos un panorama general de la situación sobre todo del Cine 5 los técnicos superiores y el caso de Adriana de México por la Ibero y de Roberto Jaramillo por la Universidad de los Lagos de Chile muchas gracias a ambos la verdad que ha sido muy rico el intercambio y lo interesante es como aparecen elementos en común elementos en común referidos a como el proceso migratorio interpela a la normativa vigente y a nuestras posibilidades tanto desde lo curricular y el reconocimiento de aprendizajes previos 12 casos diferentes que los dos nos nutren y nos dan elementos luego entonces hacemos un corte de unos minutos 11-15 les invitamos a que vuelvan a ingresar para escuchar a Patricia Patricia tiene el caso de la experiencia binacional con certificación binacional entre Uruguay y Brasil un caso que hemos estudiado en este estudio en EIES y que lo va a presentar y luego Hernán con el caso del sector de construcción o sea una mirada desde los trabajadores cómo se han organizado para visibilizar estos procesos y luego hago un cierre bueno hacemos un pequeño receso y nos vemos hasta luego una unidad Roberto o sea una dirección directamente sí armamos eso se da en ustedes ¿no? que están en el sur por ahí los del norte no tanto en algún en el género por ejemplo han creado coordinaciones y no le pusieron igualdad sino que de idea de género claro no Patria estábamos mientras empezábamos estaba comentando con Roberto lo de que me llama la atención la dirección que tuvieron que armar para pueblos originarios ¿no? a eso me refiero ¿no? como como un objeto identificado a ser atendido desde la universidad eso porque género está siendo desde todas las leyes que hay en los diferentes países y todo el movimiento ni una menos hicimos un cambio ahí está está entrando en todas las universidades todo el concepto de pueblos originarios eso no tanto ¿no? estaba la figura de la prorectoría entonces se creó la prorectoría a todo esto yo soy el prorector ahora y la dirección de género pueblo originario dirección de desarrollo organizacional la dirección de aseguramiento de la calidad todas esas dependen de la prorectoría ¿ah? directamente a nivel de sí porque no está colgado en ninguna de las carteras digamos la secretaría no porque su quehacer se despliega en todas las unidades de la universidad no solo en el cuerpo académico estudiante sino que también en los escenarios claro claro o sea denota una alta voluntad política de inserción de los temas a eso voy o sea de poner los temas en agenda digamos que es el tema claro en Brasil sí hace tiempo que está tanto lo de pueblos originarios como afrodescendientes y géneros sí hace mucho incluso ellos tienen cuotas para indios y cuotas para cuotas para indios negros mujeres y la política de cuotas para los que están en zona de frontera para fronteristas para habitantes nosotros como todavía los números no son relevantes para el caso extranjero tenemos parte de estudiantes venezolanos tenemos una chica que es de Colombia y me acuerdo de otro país creo que es una persona un chico estudiando una carretera que es haitiano claro ellos se sorprendieron porque como eran pocos casos y entre poner meterlos a la burocracia dijimos no démosle nosotros una beca universitaria y dejémoslo exento el pago se quedaron sorprendidos pero no sé cuánto tiempo más vamos a poder sostener eso si aumenta mucho el número yo creo que no va a ser posible claro bueno entonces retomamos este segundo bloque después del receso con la presentación de Patricia Vieira de UDELAR como les comentábamos antes uno de los casos estudiados en el NEYES en el trabajo que presentó Nancy fundamentalmente se va a centrar en todo el proceso de los cursos binacionales entre Brasil y Uruguay Patricia gracias bueno gracias a ustedes no sé si me escuchan bien perfecto silencio mi micrófono para que no sea co-player bien vamos a ver de alguna forma lo que habíamos planteado es uno de los casos que estudiamos como bien mencionaba Irma en el marco de la investigación que hicimos de NEYES y lo que voy a presentar un poco yo el caso de los cursos binacionales que fue uno de los casos que tomamos en la segunda parte de la investigación y como llegamos un poco a esto de las tensiones entre las políticas educativas a nivel macro y la micropolítica institucional en las concreciones que se desarrollan en institutos tecnológicos y en este caso de frontera entonces en el marco de esta investigación la oferta de educación tercera y tecnológica caracterización de modelos de gestión institucional desde la perspectiva de los estudios comparados en la parte 2 de casos lo que estoy presentando yo es el caso que es tanto de Brasil como de Uruguay a veces nos costaba hacernos entender que por Uruguay y por Brasil iba el mismo caso que son los cursos binacionales entre son cursos tecnológicos de dos años de duración de duración que lo comparten la responsabilidad lo que en su momento en el 2000 datos 2020 se llamaba Consejo de Educación Técnico Profesional UTU más conocido por UTU hoy en día con la nueva ley de educación se llama Dirección General de Educación Técnico Profesional y el Instituto Federal Sul-Riograndense de Ciencia y Tecnología Antecedentes bueno tiene una base legal una serie de acuerdos entre los gobiernos de la República de Brasil y la República Oriental de Uruguay que es un proceso bien interesante histórico de acuerdos de reuniones de encuentros en pasillos en reuniones de repente del Mercosur o reuniones de Sinterform de cursos donde los actores tanto de lo que en un momento en Brasil se llamaban CEPET que conformaban la Red Federal de Educación Profesional Científica y Tecnológica y que más adelante después del 2005 con la reforma de la educación superior en Brasil se transforman en institutos federales como en una especie de universidades tecnológicas y los actores de UTU lo que está UTU es Universidad del Trabajo Uruguay pero en realidad es un consejo y una dirección general dentro de la Administración Nacional de Educación Pública que es un ente autónomo además porque ustedes saben que en Uruguay y ahí va la disparidad no sé cómo pudieron ponerse de acuerdo entre un país donde la educación pública no depende del Ministerio de Educación como es el caso de Uruguay y otro país como Brasil que además es federal y tiene otra organización distinta y sí dependen del Ministerio de Educación todos los institutos el caso de estudio entonces está conformado por los cursos binacionales que se gestionan conjuntamente en el campus Antána de Libramento del Instituto Federal Sur de Grandensi la Escuela Técnica Superior de Rivera y el Polo Tecnológico de UTU de Uruguay el contexto me pareció interesante comentarles obviamente todo esto va a estar en el libro así que no sé cuándo va a salir el libro pero creo que está ahí disculpa Patricia como lo nombraste te interrumpo ya está en edición lo que pasa que nos pidieron un ICBN que no lo habían pedido y ya está el trámite en breve en breve ya este mes sale perfecto entonces bueno más detalles en el libro en el contexto en el contexto en el que se desarrolla esta experiencia binacional es la conurbación que conforman las ciudades gemelas entre comillas porque aquí los fronterólogos no se ponen de acuerdo de Santana de Libramento y de Riviera Uruguay que son localidades unidas por una frontera seca que obviamente facilita el intercambio y la movilidad de habitantes algunos estudiosos de frontera prefieren llamarlas ciudades binacionales porque tienen esa característica es un conurbano sin en el caso de Riviera Uruguay Libramento Brasil Rivrande del Sur sin puentes sin nada o sea es un conurbano un poco para entender esto siempre le ponemos esta imagen para entender ahora quieren llamarse la comunidad local quiere llamarse frontera mundial de la paz como la foto icónica acá es la es la plaza la plaza internacional que ahí se puede pasar de un lado Uruguay y del otro lado Brasil por supuesto mil veces y además la línea de frontera acá está señalada en rojo o sea la ciudad es una sola este rojo lo colocamos nosotros para que se vea que si es la misma ciudad pero hay dos países lo que por un lado es todo un desafío y posibilita estas cuestiones experimentales como los cursos binacionales pero también hay muchas trabas porque obviamente en materia de legislación son muy distintas hay una hay una asimetría muy grande también entre digamos un barrio de la ciudad que es Uruguay es un departamento de un país unitario que tiene otro nivel de decisión y de digamos de categoría dentro del gobierno y el barrio digamos de de Brasil es un municipio dentro de un estado en un país federal o sea eso a modo de ejemplo y otras asimetrías que a veces complican bastante el poder hacer cuestiones en conjunto acá es donde se da esa situación de una comunidad que es a la vez subnacional y a la vez internacional ¿no? bueno desde en las mismas páginas pueden encontrar tanto del del instituto federal como de UTU un poco el proceso desde 1995 se vienen trabajando en un proceso de integración educativa del marco sur fue una iniciativa desde el marco sur en una primera instancia que logra suscripción de un acuerdo de reválidas de diplomas primero certificados reconocimientos de estudios o sea pasa por todo ese proceso hasta que se concreta un poco la visión era tener una escuela técnica binacional lo que no fue posible pero de alguna forma los actores locales tuvieron la decidieron vivir la experiencia y sí la pudieron hacer de cursos que fueran binacional no es la escuela binacional son los cursos binacionales y después de haber pasado por todos estos procesos a través de muchas leyes y doble titulación y en fin hoy tienen un único diploma el diploma ya es binacional de un lado en portugués del otro lado en español de un lado firmado sellado por Brasilia del otro lado por Montevideo Uruguay y tienen la particularidad de de que el 50% de los estudiantes son uruguayos y el 50% son brasileños esto era hasta el 2020 hoy con todas las corrientes migratorias se imaginan que se complejizó porque esto ya es esta frontera este conurbano internacional además de uruguayos y brasileros tiene habitantes libaneses jordanos ya los tenía judíos italianos pero ahora se agregan todos los nuevos migrantes o sea que hay ya tenemos obviamente venezolanos cubanos bastante cubanos haitianos o sea que es una comunidad que y están también tratando de inscribirse a los cursos así que esto de binacional se está transformando en otra cosa pero bueno 50% en el papel 50% en cubos para uruguayos 50% para brasileños creo que van a rever este tema con los migrantes dejarles algo de cubo a los migrantes y las clases se dan cada uno habla en su idioma y se entienden perfectamente bien si profesores uruguayos hablan español o si profesores brasileños hablan portugués algunos estudios anteriores como antecedentes bueno particularmente yo vengo investigando desde la universidad de la república acerca de políticas educativas en regiones de fronte con el objetivo de reflexionar sobre la relación entre la tendencia de la política a nivel macro tanto a nivel nacional como organismos multilaterales y los significados que los actores dan a las los actores institucionales locales dan a estas políticas a nivel local pero en estos contextos internacionales fronteristas la hipótesis de partida de todos los estudios que venimos haciendo es que las fronteras han sido espacios tradicionalmente invisibilizados por los estados dadas sus características de periferia culturales de periferia y de diferencias lingüísticas que se han presentado siempre o se han percibido desde el centro como amenazantes para el estatus quo y me parece a mí que ahora con las corrientes este nuevo fenómeno de las de las nuevas migraciones como que corren el velo y hacen visible un fenómeno que ya existían que es el fenómeno de la libertad cultural y de la necesidad de atender a estas poblaciones que son invisibilizadas en realidad me parece que lo hacen visible pero ya existía el problema no sé qué me pasa pero no puedo esto que les decía las políticas centralizadas nacionales han la verdad que han sido han provocado bastante problema a través de mecanismos de inculcación cultural y exclusión porque aún en Uruguay por ejemplo que todos lo perciben incluso el uruguayo se auto percibe como una población homogénea es totalmente heterogénea hay una gran diversidad cultural dentro de Uruguay y bueno las tradicionales políticas educativas digamos homogeneizantes a través de currículos únicos y de declarar que alguna variedad lingüística se decrete como idioma oficial esto ha generado algunos bastantes problemas la nueva ola de migraciones como decía en América Latina revela la coexistencia de diversas culturas a las que hoy tenemos que atender y hoy lo estamos viendo desde varias de los ponentes de ustedes para lograr una educación incluyente la preocupación por valorar la diversidad cultural se instala creo que está instalada ahora en la arena política y me parece muy oportuno esto de colocar en la agenda los desafíos que enfrentan la educación técnico profesional para el mundo laboral en este caso justo veníamos estudiando el caso en zonas tonterías entonces es como que los cursos binacionales que estudiamos para el MEI como caso se adelantaron a dar la respuesta a particularidades de las poblaciones diferentes en el marco de la educación y trabajo es algo que lo vengo reflexionando ahora después de todo lo que pasó porque en realidad esta investigación la habíamos terminado en 2020 bien resultados algunos resultados del estudio de casos en función de rastreo y análisis de antecedentes es posible afirmar que entonces la creación de estos cursos binacionales responden a una iniciativa de política de más que nada educativa del gobierno de Brasil Uruguay como que dio respuesta a la iniciativa de Brasil orientada al desarrollo de la enseñanza técnica federal en territorios de Sontes y después lo que les decía yo la mirada primera fue una futura escuela técnica binacional no se pudo por razones de vacíos legales y en fin entonces se decidió pilotear cursos binacionales en ciudades de frontera no solo Rivera Libreamento sino Artigas Juaraí Chuy Chuy y Chahuarón Río Branco o sea que los cursos que realmente digamos se pueden comprender como exitosos fueron los de Rivera Libreamento continúan igual las otras experiencias la idea era pilotearlo para poder replicarlos en otras fronteras de Brasil eso un poco era digamos un proyecto de Brasil pilotear en frontera con Uruguay cursos binacionales y después replicarlos en sus fronteras con los demás países que bastante tienen Argentina Bolivia Paraguay Perú bien en cuanto a los cursos binacionales que si se pusieron en marcha expresado en horas se comenzó con estos fueron los primeros cursos binacionales ahora hay más sistemas de energía renovable es una tecnicatura de 2020 informática para internet de 2000 logística de 1960 horas gastronomía binacional 1848 gestión ambiental y forestación estos datos están todos en el libro así que bueno hoy lo comento pero lo podemos mirar con detalles también el plantel docente uruguayo afectado a los cursos binacionales según género y función acá están un equipo directivo el 66,7% está afectado a los cursos acá ustedes van a ver el plantel docente 37 y el personal no 133 van a ver cómo en realidad los cursos binacionales del lado uruguayo son parte de la oferta educativa del lado brasileño el plantel docente afectado a los cursos binacionales es mayor tanto el equipo directivo como el plantel docente como el porcentaje del personal no docente porque en el campus Santana de Olveramento de Iztul todos los cursos son binacionales en la escuela técnica del pueblo tecnológico de UTU del lado uruguayo no todos los cursos son binacionales y en cuanto a matrícula en su momento al año 2018 son estos datos al fin lo tendríamos que actualizar y también tendríamos que evaluar el efecto pandemia y el efecto nueva ola migratoria informática para internet en 2018 tenía 566 estudiantes incluso ingresaron sistema de energía renovable 292 control mental 190 logística 100 y gastronomía 98 los deforestaciones raros que tuvieran poca inscripción porque esta zona es una zona deforestación habría que estudiar porque realmente los que más los que tienen mayor matrícula y lo mantienen son los de informática para internet logística por ejemplo ahora se creó la universidad del trabajo la universidad tecnológica del Uruguay que es un ente autónomo como la UDELAR la universidad de la república es la segunda universidad pública de Uruguay y toma logística y lo que está ofreciendo ahora es una ingeniería en logística que pretende ser binacional así que el tema es cómo hacer hay nuevos problemas cómo hacer dialogar las tecnicaturas por ejemplo en logística o en control ambiental que la universidad de la república ofrece la licenciatura en recursos naturales y ambiental gestión ambiental cómo hacer dialogar estas tecnicaturas con la continuidad educativa eso es otro tema que se ha planteado y cómo no superponerse bueno un rasgo que caracterizó la creación de estos cursos binacionales fue más que nada el impulso de los actores locales la iniciativa tanto del lado uruguayo como brasileño aprovechando de alguna forma ese vacío local o sea había un vacío legal para este tema de los cursos binacionales bueno se hizo se instaló y después se pidió que se legisla para eso es como una forma de ser muy de frontera de borde de periferia primero lo hacemos y después bueno solución la creación también de estos cursos implicó por su propia naturaleza una apertura obviamente una política de apertura al diálogo voluntad de entendimiento por parte de actores locales y establecimiento de acuerdo y de instancias conformadas por las instituciones participantes y bueno en ese sentido hay que destacar la creación de dos comités para que pudieran funcionar uno es el comité gestor binacional y el otro es el comité pedagógico binacional a los que les interesa este tema ya hay un libro publicado que se llama que es de Ascona Vieta y otros que se llama cursos binacionales relatos de una experiencia y está en la web y ahí realmente está el relato de la experiencia de cómo se conformaron estos grupos luego en lo que se llama el comité gestor binacional que fue creado en 2010 y en el 2012 a partir de la rúbrica del protocolo para la implementación desarrollo y seguimiento de los cursos binacionales asume el comité gestor estas funciones que están acá evaluar la pertinencia de las propuestas educativas desarrollarse acordar criterios de implementación y desarrollo de estos cursos realizar el seguimiento e implementación proponer cambios o modificaciones a lo original que ya las tiene y promover actividades didáctico-pedagógicas conjuntas para estudiantes y docentes está constituido el comité gestor por los rectores de ambas instituciones o sea el rector y uno UTTU tenía un consejo ahora tiene una dirección general y Ipsul tiene un rector también los directores de los campus locales o de las sedes locales y un representante del área de cooperación internacional eso por Brasil y por Uruguay el director del centro educativo representante del programa educativo del curso y un representante también de cooperación internacional tengo problema para pasar bueno se me trancó pero bueno la otro comité que tuvo que funcionar fue el comité pedagógico el comité pedagógico está digamos constituido por los actores locales o sea el comité gestor está constituido por los rectores digamos así o las direcciones generales y el comité pedagógico está constituido por los directores locales docentes y tiene por la finalidad de realizar el seguimiento más didático pedagógico más el día a día el intercambio la formación de los documentos que aportan el fortalecimiento planificar actividades en conjuntos elaborar informes sobre el desarrollo de los cursos y obviamente se reúnen permanentemente al principio se había acordado reuniones creo que mensuales pero imposible es como que tenían que estar constantemente en comunicación lecciones aprendidas bueno por su recomendaciones o conclusiones por su originalidad la creación y gestión de estos cursos técnicos binacional educación superior supone un modelo organizacional abierto al diálogo a las discusiones al intercambio de ideas y culturas y bueno otorgan titulaciones reconocidas en ambos lados de la frontera y esto implica una fuerte articulación a nivel curricular y una voluntad para arribar a consenso pero les voy a contar que ahora estamos con nuevos problemas y es que el colegio de de profesionales de Brasil Uruguay no tiene problema porque no tiene no no hay colegios profesionales Brasil y ahí no se nos están apareciendo otros problemas nuevos problemas que van apareciendo no todos los colegios profesionales les están reconociendo a algunos de las de los egresados el título bueno son nuevos problemas que van apareciendo otra cuestión es el hecho de haber surgido a partir de voluntades locales aprovechando estos vacíos legales de la oferta educativa en territorio de frontez o sea que esto otorga un carácter innovador una gestión orientada a resolución estratégica de dificultad o solución estratégica de obstáculos hallados a lo largo de un proceso de gestación que sigue caracterizando su funcionamiento cotidiano finalmente hay una necesidad en este momento de analizar tensiones entonces entre las políticas educativas a nivel macro lo que decía al principio y la micropolítica institucional en las concreciones que desarrollan en institutos tecnológicos de frontera porque ya termino más que nada se ha constatado esto los institutos en general esto es una conclusión que lo van a ver en el libro es como lo que mirando todos los casos Chile Brasil Uruguay los institutos hay algunas coincidencias como por ejemplo en mencionar como un desafío el sostenimiento de las relaciones con las unidades centrales de gestión pero en el caso de los cursos binacionales muchísimos a través de las entrevistas muchísimos comentarios acerca de un diálogo muy difícil entre lo local y lo nacional una especie de alusión al olvido por parte de las dependencias nacionales de las cuales se encuentran alejados territorialmente en el caso de las fronteras y las dificultades para gestionar una institución que está dispersa territorialmente como es el caso de Ipsul muchos pusieron de manifiesto tensiones surgidas entonces de la descentralización de las políticas educativas como contracara a todo eso en todos los casos encontraron referencia a buenas relaciones que han podido establecer los institutos con sus comunidades locales y al equipo directivo muchísimo a destacar muchísimo la buena relación por ejemplo con las empresas locales o con el gobierno local y bueno y muchas veces manifestando esto que había más diálogo y más cooperación a nivel local entre Brasil y Uruguay que cada uno con sus gobiernos centrales que nos pareció bastante interesante entonces bueno esto lo dejo como planteado finalmente que tenemos este desafío analizar esas tensiones entre los niveles macro de políticas educativas y la micropolítica institucional dejo por acá y bueno quedo abierta a preguntas muchísimas gracias Patricia realmente quisimos sumar este caso por la originalidad del caso porque realmente se sostiene una certificación binacional que eso es un avance total no son gente que cursa en un lado o en el otro y tiene certificados de cada uno de los países de base ahí aparece que creo que el eje es esta cosa esto que estás marcando muy Stephen Ball del diálogo macro micro me parece que esa es la clave para leer esta arena de conflicto siempre usando los términos de Ball en el cual transcurre esta binacionalidad porque yo me acuerdo que incluso comentaban que hay familias binacionales o sea que el tema de la frontera seca es solo en los papeles la interacción de la gente tiene otra representación y esta situación se puede reproducir en cantidad de otras fronteras secas por eso nos pareció interesante como una tipología de intervención y siguiendo los mismos conceptos de concreción o sea como es el dispositivo que se ha dado en diseñar entre los dos países con marcos legales totalmente diferentes para que esto tenga y ahí aparece un tema bien importante que es el tema de la validez en el mercado de cada uno de los países y ahí aparece uno de los temas que tomo ahora al final que es el tema de los catálogos o sea cómo organizamos estas ofertas formativas en síntesis lo que nos interesaba poner en esta mesa de migraciones era con respecto a esta experiencia binacional de alta consolidación porque no es algo que hace dos meses está sino que es un proceso que ya tiene una consolidación en el tiempo que ustedes puedan conocerla primero que existe esta experiencia binacional y que después pudieran entender o al menos conocer y escuchar desde una actora institucional este tema de los diferentes órganos que ha demandado construir este diálogo este diálogo binacional que supone porque cada uno sí tiene un fuerte diálogo con el entorno y en conjunto también pero hay toda una cantidad de cuerpos colegiados para esta gestión binacional que son clave para que pueda haber un gobierno compartido porque a pesar de que son cursos estamos hablando de un gobierno porque hay certificación de firmas eso lo sabemos perfectamente que no podés estar haciendo una circulación de firmas en los respectivos rectores si no tiene todo un proceso consolidado aprobado por las académicas etcétera 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 y los desafíos que se vienen ahora para el proyecto en sí con esta cuestión de la diversidad cultural de la explosión de migración desde poblaciones no tradicionales podríamos decir Patricia porque la gente del este o sea los que aquí originariamente en la migración de mis abuelos sí se hablaba de polacos etcétera pero después esas migraciones se cortaron han sido más migraciones al interior de América Latina las que tenemos nosotros en nuestros países ahora que aparezca gente del este con otro marco normativo otra cultura ahí aparece un desafío muy importante para esta consolidación está ahora Hernán Ruggiero nuestro último expositor no sé si si alguien quiere algún comentario pregunta Patricia se lo deja en el chat y luego que habla Hernán hacemos un intercambio si lo necesitan muchas gracias Hernán Hernán como les comentaba es del área de investigación de FUOCRA la fundación de la unión obrera de la construcción FUOCRA en particular mediante su fundación tiene una presencia muy importante en investigación y en formación es uno de los gremios de Argentina que más tiene fortalecido estos dos pilares Hernán muchas gracias por tu presencia virtual pero presencia que tal buenos días a todas y todos primero un breve comentario a lo que decía Irma muy breve me presento porque es lo menos importante me parece Hernán Ruggiero sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires como bien decía Irma y soy coordinador del área de investigaciones sociales de la Fundación WOCRA y desde allí siguiendo un poco esta línea comentarles que venimos trabajando ya desde hace un tiempo en la parte de migraciones siguiendo el tema de migraciones sobre todo en lo que tiene que ver con la inserción laboral de trabajadores y trabajadoras migrantes en general y en la industria de la construcción en particular que como sabrán todos aquellos que están en el tema de migraciones es una de las ramas de actividad económica que tienen más personas migrantes insertas en su actividad entonces siempre ya a partir de allí se coloca prácticamente solo en tema de agenda tiene un peso específico propio y lo hace un tema de agenda de trabajo entonces ya desde hace un tiempo empezamos en 2000 en el 2010 y ahora vamos a hacer otro más para este corriente año donde evaluamos comparativamente un poco las historias un poco lo que recuperando la conversación anterior que decía Isma hablábamos de algunas corrientes migratorias que producto de conflicto como están ocurriendo ahora aparece nuevamente pero claro con otra connotación con otro perfil con otro marco entonces un poco eso tiene la idea de estos trabajos analizar comparativamente y tener una serie histórica de cómo van evolucionando los flujos y cómo va evolucionando la inserción laboral de trabajadoras y trabajadores migrantes este trabajo lo venimos haciendo ya como digo de los primeros estudios en conjunto con la Universidad de Buenos Aires con el equipo del doctor Lelio Mármora que aquellos que están en temas migraciones les resonará bastante el nombre de Lelio y bueno así que eso siempre fue una línea de trabajo que es un tanto sistemática y podemos decir histórica desde aquí de fundación después en la línea por como hay muchos alumnos y por ahí no tienen en la OIM ¿no es cierto? Exacto Exacto Organización Internal de Migraciones de la Vida no no en serio no no es no no es digamos es un nombre que hay una institución que da para claro vos hablás de migraciones en Argentina y quien más sabe el referente es Lelio exacto sí sí por suerte por suerte tuve la no sé el honor el privilegio beneficio no sé cómo decirlo de quedar ligado desde hace muchos años y un aprendizaje enorme claramente y y bueno también en la parte formativa como decía Irma que eso también lo hacemos desde la Fundación Wocra pero también desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT donde también formo parte de ese equipo de Relaciones Internacionales en donde tiene como un programa dentro de un equipo que se llama Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente la formación en diversos temas uno de ellos la migración en laboral con el objetivo de de concientizar de sensibilizar de trabajar sobre ¿no? sobre conductas discriminatorias xenófobas que se puedan dar entonces tratamos de de formar tanto desde el punto de vista desde lo normativo con las normas de OIT las normas nacionales pensemos que por decirlo de una manera nosotros empezamos con estas formaciones antes de la última ley de migración antes de la 25.871 entonces digamos ahí hay claramente hubo un quiebre y una diferencia que nosotros la ponemos de manifiesto y es la que un poco usamos como línea de como línea de trabajo que tiene que ver con un abordaje de derechos para atender el tema migratorio y en particular y acercándome un poco más a por ahí a lo más específico de esta mesa que es poder ver la relación también y la vinculación con la educación con la educación técnica profesional hay algunos espacios de trabajo que venimos transitando ya desde hace bastante tiempo y que tienen que ver unos en la órbita del marco sur y otros mucho más recientes que tienen que ver con el pacto global para las migraciones que salió hace en el 2015 empezó a tomar color un poco en 2017 y recién este año logró conformarse un mecanismo de diálogo permanente de la sociedad civil para y en conjunto con las organizaciones de Naciones Unidas como la OIEM la OIT el ACNUR el PENUD toda una serie de actores que lo que estamos haciendo muy recientemente digo porque son estos de este año es conformar esta mesa de diálogo que interactúe con las políticas que vienen del cumplimiento o no del pacto global para las migraciones y una de esas mesas de trabajo tiene que ver mucho con la inserción laboral y con la certificación de competencias profesionales que es una misma línea de trabajo que se viene sosteniendo en el MERCOSUR con algunos cambios relativamente recientes aprovecho y paso un poco revista de todos los espacios y también por ahí algunos que están más cerca o más lejos de estas mesas de discusión contar un poco en qué están entonces desde el MERCOSUR también a partir de fines del año pasado y este empezó a darse un cambio respecto de cómo pensar esto de la certificación y homologación de saberes y competencias por separado digamos de lo que creo que venían hablando un poco antes que era la certificación y la homologación de los saberes que están más enmarcados en una formación superior universitaria que corren por otro carril no por ello con menos barreras pero claramente tiene otra dinámica y otros actores que tienen que ver mucho más simplemente con los actores puramente del sistema educativo mientras que la certificación y homologación de competencias empiezan a jugar otros actores mucho más propios del mundo del trabajo en vinculación con el sistema educativo pero donde hay una interacción mucho más necesaria y pertinente entonces hace un tiempo venía trabajando en cómo homologar perfiles profesionales de determinadas ocupaciones entre ellas empezaron con la construcción para para que una persona cuando mire en los países dentro del marco sur pueda tener una validación de sus saberes y esto le permita claramente tener una entrada al mundo del trabajo mucho más como decimos nosotros con trabajo digno con una entrada formal al mundo del trabajo con un reconocimiento ocupacional claro que se traduce después en una categoría ocupacional y que eso se traduce después en un ingreso muy diferente al ingreso de alguien que ingresa al mundo del trabajo de manera informal o con una categoría ocupacional muy inferior a la que realmente posee entonces esa era un poco la línea de trabajo se avanzó con muchos con muchas dificultades producto de los vaivenes obviamente políticos de los cuatro países de la región y actualmente se está trabajando en otro marco se cambió la mirada que es trabajar sobre un marco regional de cualificaciones que es un poco lo que vienen trabajando los demás países y que es algo un poco una línea histórica por decir una manera y el marco más lógico tradicional de trabajar estos temas lo cual seguramente nos llevará a otras tantas discusiones pero es otro el abordaje con otra vinculación con el sistema educativo entonces mucho más presente mucho más articulado y donde las tres ramas de la actividad que van a empezar a trabajarse son la de la construcción la de gastronomía y la de turismo claramente tres ramas de actividad migrante por excelencia ese era un poco el esquema de cómo se está trabajando en el MERCOSUR respecto de la certificación y homologación de competencias y después también dentro del MERCOSUR hay otra línea de trabajo que tiene que ver con los servicios públicos de empleo y que también tienen cierta vinculación con esto porque en primera instancia nosotros desde el punto de vista del sector sindical nos gustaría que los servicios públicos de empleo se conviertan en un lugar de encuentro de consulta de derivación de apoyo de seguimiento a trabajadores y trabajadoras migrantes es decir no solamente sea un lugar donde se vaya a un trabajador o un trabajador emigrante a consultar una bolsa de trabajo por ejemplo sino también a hacer consultas de consultas porque sabemos que no se resuelve ahí pero respecto de la regularización de su documento la consulta respecto de sus aportes jubilatorios sabemos que en el MERCOSUR está vigente el acuerdo multilateral de seguridad social lo que le permite a trabajadoras y trabajadores sumar los aportes que han hecho si han trabajado en más de un país de la región entonces hacer consultas previsionales de ese tipo hacer consultas justamente respecto de lugares para hacer formación profesional terminalidad educativa y eso requiere de una articulación con los actores de la sociedad civil muy importante porque son ellos los que tienen que entrar en una dinámica de nutrir de información a los servicios públicos de empleo o sea si yo soy WOCRA y tengo que llevar y decir mira mi centro de formación profesional acá son estos nuestra oferta formativa es esta nuestro marco regulatorio es este y después hacer orientación sobre eso a esas personas entonces eso es lo que pretendemos de un servicio público de empleo y para ello está empezándose a realizar una capacitación a funcionarios de las oficinas públicas de empleo aquellos que son los que están en la primera línea de batalla digamos no los que están en las ventanillas de entrada que son los que reciben la consulta los que reciben esa primera necesidad y quienes deberían de tener la información más acaba de sertera posible para en todo caso hacerse cargo digamos de esa consulta o derivarla al organismo o los organismos que correspondan además creemos que una persona migrante va a tener otra otra seguridad otra confianza de dirigirse a un servicio público de empleo y no a una dirección nacional de migraciones a una aduana donde si encima está en condición irregular lo más probable es que no vaya o tenga temor etcétera entonces tal vez le ponemos demasiadas fichas a lo que puede convertirse en un servicio público de empleo pero la verdad es que lo que venimos conversando es que es posible hacerlo no es algo tan ambicioso y digamos imposible de realizar sino que simplemente es tener la decisión pero después tener la dinámica de trabajo y articulación necesaria para que toda la información que se necesita para acompañar a un trabajador o un trabajador de migrante esté disponible por ejemplo en un servicio público de empleo después va a requerir obviamente de algunos soportes tecnológicos para que si uno va a consultar a una oficina de Brasil y quiere migrar a la Argentina también tenga la disponibilidad de ya alertarlo a esa persona de cuáles son los empleos disponibles en Argentina y en qué lugar en qué servicio público de empleo y así con los cuatro países tener una plataforma común donde haya esta información compartida y que sea mucho más fácil para los trabajadores y trabajadoras migrantes encontrar allí tener un panorama ya más preciso de a dónde se dirige cuáles son los empleos o los lugares para hacer cursos de formación o para terminar sus estudios ya sean desde primarios secundarios o superiores y técnicos universitarios entonces esa es una otra línea de trabajo que venimos sosteniendo y la verdad con mucha esperanza con muchas fichas puestas ahí porque creo que puede ser muy valioso y después respecto mismo como les decía del pacto global y de esta mesa de trabajo digamos compuesta por toda la sociedad civil diferentes componentes y actores sociales ONG fundaciones indicatos esta agencia de Naciones Unidas para darle seguimiento a este pacto que sabemos que no es vinculante entonces eso ya de por sí le quita fuerza a cualquier decisión que pueda salir de allí pero creemos que también puede marcar un rumbo de una política seguir sabiendo que son los estados en definitiva los que tienen que agarrar esas grandes normas globales declaraciones globales y hacer las prácticas en políticas concretas y para ello nos parece que es muy relevante que esté la sociedad civil pendiente de eso y dándole un seguimiento y que no sea solamente declamativo la verdad es que el pacto para el que no lo sabe tiene como un lema que es para una migración segura ordenada y regular las tres cosas que no suceden con la migración no migran muchas veces en condiciones seguras la gran mayoría migran en condiciones irregulares y es absolutamente desordenado y caótico por lo anterior porque parten de políticas que ponen barreras que ponen obstáculos que no regularizan que no formalizan entonces las personas salen como pueden y con las necesidades acuestas entonces lo que tratamos es un poco de mitificar estas tres palabras que suenan tan bien y poner un diagnóstico mucho más realista y que eso sea un horizonte no es la realidad deben ser ordenadas deben ser regulares entendiéndola como atrás de ello políticas de regularización migratoria políticas que permitan regularizar de entrada la documentación que es como la primera entrada de acceso a los derechos entonces un poco ponemos en tensión eso nos costó mucho la verdad nos costó mucho hablar de trabajo digno nos costó mucho hablar de trabajo decente de homologación de competencias o sea estaba todo muy pensado está todo muy pensado para la migración ideal que no existe o que existe para un pequeño grupo que son de ejecutivos de multinacionales que van con sus permisos de trabajo que ya van salen contratados antes de ya tienen su contrato de trabajo antes de salir de su país de origen y que es un número ínfimo de la migración entonces la verdad es que nuestro trabajo es poner un poco estos temas en agenda poner estos temas en discusión y tratar de que el pacto sea mucho más realista en este sentido y para que las políticas que deban de salir de ahí claramente tengan una pertinencia y un impacto cierto en quienes lo tienen que tener y no en un pequeño número que prácticamente no no tiene un peso específico dentro de los flujos migratorios internacionales no sé cuánto hablé pero a mí me gustaría que me hagan más preguntas que seguir una lata bueno te dejábamos que hagas tu tu planteo ahora podemos hacer preguntas si quieren pero yo estaba pensando frente a a los casos un poco en paralelo hablábamos con Patricia es fundamental tu tu presentación para redondear porque si no teníamos una mirada desde la oferta de nivel universitario y cuando les los invitamos a ustedes que les pedimos que vinieran nos parecía indispensable tener la mirada desde el mundo del trabajo en diálogo con el sector educativo porque también tienen que dialogar con el sector educativo y los actores de gobierno los ministerios de trabajo etcétera y esto que trajiste de el peso de la supranacionalidad o sea los pactos subregionales Centroamérica ya tiene un marco centroamericano de cualificaciones la parte inglesa el CARICOM también ya lo tiene MERCOSUR en eso a pesar de que empezó mucho antes ¿no es cierto Hernán? muchísimo hace 20 años por lo menos claro 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 y los centroamericanos plus se pusieron de acuerdo porque el marco digamos centroamericano para la circulación de las cualificaciones es un instrumento básico para poder asegurar la migración la libre circulación de personas que es uno de los digamos temas o acuerdos fundacionales de MERCOSUR también ¿no es cierto? Mirá Irma la palabra que vos acabas de decir yo no lo dije cuando hablé de estos temas no lo marqué bien preciso y es que tanto esto que yo decía de las políticas de los servicios públicos de empleo como el marco regional de cualificaciones se inscriben en un plan que se aprobó en 2013 que se llama la la la